Buen día, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien, Chucá? Impecable, impecable. Bueno, muy bien. Bueno, les cuento cómo estoy yendo, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, algo, algo, algo. Ayer tuve un... bueno, ayer fue un día tremendo, porque estoy con muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Ustedes me preguntan y a mí qué me importa. Bueno, les cuento, ché, les cuento. Ayer sucedió una tragedia. ¿Por qué voy a contar todo esto? Voy a explicar por qué estoy llegando, por qué estoy en camino. Resulta, porque todo tiene una explicación. Mucha gente pensará, sí, pero no puede trabajar en una radio, porque en una oficina te paga una patada en el culo, ¿no? La radio me la pueden pegar también. Resulta que... Es una boludez, lo que voy a contar para mucha gente, pero... A veces las boludeces son las que peor... las que peores problemas traen. Resulta que ayer, en algún momento de la tarde, luego de un día muy difícil que tuve, difíciles, no es que se me murió a mi madre y te tuve que firmar una escritura y sacar los 20 millones del baño, difíciles del banco, difíciles de pronto tenés que hacer esto, escribir aquello, entregar lo otro, una nota, una cosa, uy, irme a probar el traje, a lo de Matices, para esta noche, reuniones de trabajo, pim, pum, pum, y bueno, hace esa vida así tranquila que vivo yo, en un momento pierdo una bolsa, esto pasa por bolsera. ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, señor, yo soy bolsera. Entonces, resulta que cuando, por ejemplo, no me entra algo en el bolso, yo supe que tengo un bolso, ya les conté, ya saben todo, de vida, no supo que está claro tanto. Cuando no me entra algo, o cuando me dan algo extra, a veces lo meto en una bolsa. Compré, en algún momento de la tarde, unas cosas, y me dieron una bolsa de cartón, muy linda, muy linda bolsa de cartón, negra, muy bien hecha, con unas tiritas ahí como de cinta, muy monona y práctica, para la bolsera, justamente. Dura. Esas cosas que de pronto mi tía Yolanda decía, no las voy a tirar, porque a algún uso les voy a dar. Vieron que cada uno tiene su motivo de discusión con su entorno más cercano, ¿no? Y mi entorno más cercano sabe perfectamente bien que una de las cosas que odian es que yo sea bolsera. Siempre estás con bultos y petates y cosas. Sí, sí, sí. Levantarse de un lugar conmigo es un quilombo, porque hay que ver, si no me olvido, las cuatrocientas mil, quinientas voltas y cosas con las que voy de todas partes. Más la perra. Entonces, ayer, reitero por si recé cientos de niñas, te estoy contando por qué estoy en camino a la radio recién ahora y no antes. Bueno, entonces, ayer, en algún momento de la tarde aparece la señora Bolsa, cuando compro una cosa que no me la acaso. Bueno, ay, pero quiero saber, ¿qué compraste? Bueno, unos bombones, unos bombones muy lindos, muy hermosos, muy caros, porque tenía que hacer un regalo, y me dan esta bolsa muy monona, que tampoco es una bolsa enorme, es una bolsa así chiquitita. Pero me gustó. A la bolsera le gustó. En un momento, entrego los bombones, esto ya estaba yo en filo, entrego los bombones a la persona a quien le tenía que dar los bombones, pero como los bombones también venían en una cajita muy monona, entregué la cajita para quedarme con la bolsa. Ustedes dirán, ¿qué es esto y lo pudo, chicas? Por supuesto, yo no niego nada, ¿eh? Además, seguramente en el imaginario colectivo, nunca nadie pensaría que yo me voy a quedar con una bolsa. Bueno, sí, me quedo con las bolsas, me fascinan las bolsas. Entonces, pero Peña, había pedido dos en la cosa y no se lo no me di cuenta. Entonces me quedé con la bolsita vacía. Además no saben todas las trichiñuelas que tuve que hacer para que la persona no viera la bolsa de la caja de bombones. Bueno, le doy la cajita que era hermosa y me quedo con la bolsa. Cuando, bueno, no me quedo ahí en filo, bastante. Cuando me metí por ir, estaba la bolsa vacía. No iba a llevar la bolsa vacía. Entonces metí el guión de la obra de teatro, que siempre los días de obra se repasa poco antes. Es lógico, la lectura así, para más o menos aceitarlo. Sobre todo, el primer día de tanda de función. Y lo metí ahí, porque siempre ando con el guión en la mano. Entonces lo metí ahí, buena excusa, para darle uso a la bienvenida bolsa. Sí, se sigue escuchando bien, Pablito, ¿no? Sí, muy bien, Fer. Bueno, porque acá viene el cuento. En eso, con el chon-chon en filo, tengo mi mesa, que es al lado de la puerta, es como en mi oficina. Tenía la perra por un lado, mi bolso por el otro. Me campera dos bufandas, porque no ando bien de la garganta. Dos bufanditas así como de seda. La bolsa en otra silla. O sea, las sillas, yo detesto cuando alguien pone algo en las sillas. Porque para mí las sillas son para poner los culos, no las cosas. Y viene gente y no se sienta porque están las cosas, no te puedes sentar. Viene la frase, te corro de esto. Pero claro, detesto cuando lo hace el otro, yo lo vivo haciendo. Entonces las sillas que estaban en mi mesa, que es una mesa redondita de cuatro, estaban casi todas ocupadas, creo que, si no todas, por bolsa perra, bolso, campera, bufandita. Y llega mi socio, si se encontraba conmigo ahí a tal hora. Hola, ¿cómo te va, mi amor? Pip, 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 se sienta. Deja su celular en la mesa. Por supuesto es el iPhone. Ahora es pertinente que te cuente esto porque por algo viene la pelea posterior. ¿Y para qué él se siente? Yo saco la bolsa y la dejo en el piso. ¿Cuándo la dejo en el piso? Reitero, estoy contando el cuento de por qué estoy en este momento en viaje de radio y no estoy en la radio. ¿Cuándo la dejo en el piso, a esta bolsa que recibo? Pensé. Vieron que a veces uno piensa en una fracción de segundo, me la voy a olvidar. Al pensarlo, la puse en otra silla, no en el piso. ¿Cómo te va, mi amor? No, ti, 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 ti. Eran las siete de la tarde. ¿No te comerías algo? Me dice, me pregunta él. Sí, yo le digo, permita una pizza chica, te ayudo. Bueno, viene la pizza chica y mi socio a las pizzas le pone aceite de oliva y pimienta. Cuando le está poniendo el aceite de oliva y la pimienta, entra alguien. Yo me paro, me apoyo en la mesa redonda y digo, hola, ¿cómo te va esta persona? Ella se inclina para el saludo y la mesa, la tapa de la mesa, que no estaba atornillada la mesa, no sé por qué pitos y flautas, porque la primera vez que me pasa, reitero, es la mesa en donde siempre me siento. Pero, plúmbate, se empieza como a venir encima de mí. Y el aceite de oliva se cae, sí, señores, sobre el iPhone de mi socio, sobre este que estoy usando ahora. Ustedes dirán, ¿y el tuyo? No es tan simple, ahí viene el quilombo. Pero todo lo que pasa siempre cuando pasan esas pelotudeces. Y vieron que a los teléfonos celulares el agua, todo lo que sea líquido, es mortal. Bueno, acercarlo rápido, no sé qué, pero quedó medio jodido. Pero, no esta parte que estoy hablando con hermanos libres, los que conocen el iPhone, en la parte de la base, ahí tiene el micrófono. Y obviamente no, voy a conocer todos, ¿va? Y en la parte de la oreja, tiene el receptor, venía así, ¿va? Entonces, la mayoría del aceite cayó adentro del receptor, por donde uno escucha, el receptor se llama auricular, ¿cómo se llama? Chicos. Sí, sí, auricular. Sí, auricular. Bueno, la mayor parte del aceite de oliva cayó ahí. ¿Te imaginas lo que es aceite de oliva, Pablo Azúcar, en un auricular, en una cosa porosa, donde sale sonido? Un tapón. Siempre se escuchó algo mal, bueno, espera que se seque, esperemos los diálogos típicos, cuando se te carga un celular. Menos mal que tenía todo pasado a la computadora, me dice él, ya se va a secar a lo mejor, digo yo, no porque es muy espeso, dice él, bueno, es una cosa material, no importa. Esto era un diálogo horrible que nos pinta como especie cuando suceden estas cosas que no tienen importancia. Bueno, en eso después de dos o tres horas de estar ahí, en fin, levantamos campamento. A otro lugar, porque yo tenía otra reunión, en el otro lugar. Agarro la bolsa, voy a este otro lugar. Se tiene la reunión, y en el momento que estábamos yendo a este lugar, en un taxi, me suena a mí el celular. Que yo lo tenía en el bolsillo, en el bolsillito de, ¿cómo se dice? Del bolsito que queda a la altura de las tetas, del pecho, en una campera de gym. Me lo saco así, como quien sacó la tarjeta roja, hablo, corto, en vez de metérselo en la campera, donde le puso el bolsillo, en la bolsa. Iba acumulando cosas en la bolsa, ¿se entiende, no el cuento? Sí, clarísimo. Llego al teatro, después de esta reunión, con la bolsa, hago la función, pongo la bolsa, me acuerdo como si fuera, pero hoy, abajo, ya es muy previsible lo que sucede, ¿no? Bueno, pongo la bolsa en el camarín, abajo de una heladerita que tengo, y a propósito, digo, la voy a poner acá. Todo el mundo me preguntará, ¿por qué cabajo no te hiciste la bolsa y metiste todo en el bolso? Sí, porque soy un boludo. Y en un momento, salgo de determinada función, le doy un aplauso general, ¡ay, qué lindo, bravo, 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 gracias, gracias! A ver, a la bolsa, ¿dónde vamos? Vamos a tal lugar, vamos. Había un grupo de gente que me había venido a ver, amigos, y se junta un grupo de ocho. Tarda, la gente tarda, tarda, se supliste los saludos, y los saludos a los otros actores, y qué bueno, y la charla, y a mí, yo detesto. Yo tenía un hambre que me comía en la casa, y digo, chicos, mientras ustedes van a organizar acá, yo me tomo un taxi solo. Salí con la bolsita, el bolso, la perra, la agua, todo, hasta este lugar donde tendríamos que comer y tomar algo. Ah, esperen, ¿cuál es el lugar de pizza, piola? Llegamos, yo distribuyo los petates, también es como en mi casa, había poca gente, entonces, rumbo todo sobre otra vez, sobre sillas, y ahí ya no me acuerdo más nada. En un momento hubo que irse, nos fuimos, y esta mañana, y acá viene el cuento, esta mañana, cuando me levanto, me estoy vistiendo, todo bien, hoy es el día más difícil de la semana, porque hoy tengo, al ver si el viernes es el día que yo tengo más actividades, viernes, sábado, son así como mi lunes, martes, son mis actitudes, todo es un desastre, de la radio tengo que ir acá, de la aldea, ya tengo que ir a otro lado, encima hoy se abría la televisión a la noche, con el programa de Jorge, todo, todo, hoy tengo una nota para ti, encima de los dos días que tengo, difíciles ya de por sí, hoy tengo dos ingredientes extras, que son la revista, la nota para para ti, y la, el programa de Jorge, que son dos granitos en el culo, viste, sobre un día, ya medio difícil, no tengo que escribir la contratapa, tengo que hacer el programa de radio, tengo que grabar artística para Radio Nacional, tengo la función, tengo que ir a probarme, una cosa, tener esas cositas, no vendría mal no tenerlas, pero las tengo, y esta mañana voy a ir haciendo el cálculo, entonces le digo, meto esto acá, pongo esto acá, en otro bolso, a veces agarro el bolso, porque además hoy como me quedo a dormir en el seratón, porque mañana empiezo el día, hoy termino el día, supuestamente a las 4 de la mañana, póngale, entre que termina la función, y me voy a comer, porque me gustaría comer después, entonces dice, hace lunga, luego me acostaré a las 4, mañana a 1, hasta que esté en Radio Continental, a las 7 Radio Nacional, después la función, entonces, me quedo a dormir a partir de ahora, o sea, termino la radio y me voy al hotel, y en un momento, antes de salir de casa, el celular, el celular, estaba en la bolsa, la bolsa negra, la bolsa negra, la bolsa negra, a buscar la bolsa negra, desperté a toda la casa, porque yo me despierto a las 6, a las 4 de la mañana, pero la gente no tiene por qué, pero empecé, socio, socio, viste la bolsa negra, ya lo desvelé, no, qué bolsa negra, una bolsa negra de cartón, no, María, vos viste una bolsa negra, ya todos en bolas, imagínense, todos en pijama, o con camisón, o lo que fuera, con los pelos volados, mirándome a mí, dormidos, y yo hiperactivo, perfumado, con bañado, con la perla en la mano, la bolsa negra que yo tenía, deducciones, la llevaba, sí la llevaba, la tenía, sí la tenía, no te las habrá dejado en un taxi, no estará en Pichapiola, no estará en Filó, no estará acá, no estará allá, no, yo la tenía, la tenía, seguro, sí, bueno, en algún momento la dejé de tener, obviamente, o está en casa, en algún lugar que no me fijé, pero hemos ido a dar vuelta a todo, y no estaba la bolsa, bueno, cuestión que en la bolsa estaba mi celular, así que, supuestamente, por ahora viene perdido el celular, otro iPhone, o sea, en un día, en un día, cagué en los iPhones, le gustan, aplausos, por favor, gracias, gracias, todavía hay una esperanza de que esa bolsa aparezca, hay dos posibilidades, o me la dejé en el taxi, en el trayecto del Metropolita, en la Pichapiola, ese taxi que tomé solo porque no aguantaba que la gente tardara, y me comía un mamut, que yo juro que la bajé, pero, viste, como es la mente de uno, o estar Pichapiola, o la robaron, en algún momento, viste, y puede pasar tanta inseguridad, yo lo doña, túmbate, me la roba, andas a ver, o está en casa, y no la buscamos bien, pero eso era menos, la posibilidad menos factible, porque, ya cuando se pierde algo, María ya queda desvelada, y busca, pero hasta abajo del parque, y no, nada, por eso es que estoy hablando, del celular de mi socio, que tiene aceite de oliva, que también ya está caput, porque esto seguramente no sirve más, así que, bueno, ese es el cuento, tardé porque realmente no encontraba esa bolsa, donde estaba mi celular, que es vital, viste, es un celular, vale un poco de plata, decir que también pasé todos los contactos a la computadora, y patatín, patatín, patatero, bueno, les gustó el cuantito, pero todo tiene un porqué, todo tiene un porqué, es así, me emputecí esta mañana con la bolsa, no me iba a ganar, no, no, no puede ser, no puede ser, así que, bueno, hoy será el trámite de buscar a ver dónde quedó la bolsa, bueno, son las 7 y 26 de la mañana, hoy es un día medio difícil para mí, esto es muy bueno, a pesar de todo, no, 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 no van a creer, no van a creer, no van a creer, yo sé que mucha gente dice, uy, cómo va a venir, no, no, estoy, soy una flauta, un violín, una flauta dulce, soy una flauta de pan, son las 7 y 26 de la mañana, tranquilito, vamos expresando, yo estoy en libertad y, y que Carlos, hola, Saba, libertad y hola, Saba, tranquilo, ahora en 10 minutos estoy ahí, hay un tráfico de la puta madre, es increíble, siempre lo digo, cómo cambia el tráfico, yo siempre estoy, más o menos, a las 6 menos 20 acá, en esta locación, perdón, 7 menos 20, ahora son las 7 y 26, cómo cambia el tráfico, en apenas 40 minutos, es otra ciudad, y es un loquero, hoy es viernes, así que tómense las cosas con calma, ahora vamos a recorrer los diarios, tenemos invitado hoy, ¿no? o no tenemos invitado, sí, 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 ¿quién es? cuénteme. hola Fer, buen día, buen día, Mauricio Macri, de 8 a 8.45, y Luisa Mora, de 9 a 10, y tenemos a Stolbizer, una telefónica, desde Bahía Blanca, se agrega entonces al día ya difícil que tengo, encima entrevistada Macri, Stolbizer y Zamora, un placer igual, pero hay que ponerse las neuronas, al trabajar, me había olvidado que eran esos 3 invitados, bueno, qué lindo, lo vienes poniendo después, ah no, es mejor que pase todo esto y no estar muerto, ¿no? Teóricamente, a ver si la muerte todavía es un placer, y esto es un calvario, es este. Bueno, buenos días a todos, voy llegando, voy llegando, voy llegando, vamos a ver si hacemos un programa arremoso, esperemos que la CEP de Oliva se salga de tu celular, y que la bolsa negra aparezca. Estamos con Nes Efron y Lucía Puenzo, Lucía es una persona que creo yo, por lo que la conozco y lo que la siento, que cree que el amor va mucho más allá del género, del sexo y de las intenciones y de los signos del sexo, zodíaco y de las peleas, cuando uno ama, no importa nada, y pienso que Lucía apunta a eso, me equivoco, quiero que seas sincera, claro que es así, es así en las dos películas, y es así en general, en todo lo que yo escribo y hago, creo que es lo que menos importa, creo que mucha gente cree lo mismo, que no soy la única. Qué optimista es. Creo que por suerte mucha gente cree lo mismo. Yo siempre pensé que éramos vos y yo. No, yo creo que por suerte hay unos cuantos allá afuera que ya están de acuerdo. Nunes a viernes de 7 a 10. El parquímetro. Fernando Pella. Metro 95.1. Sonido urbano. El parquímetro. El parquímetro. Bien. Bueno, estaba de impecable humor hasta que entré. ¿Y qué pasó? Sí, las caras, las caras. Yo no sabía lo del fiscal este, qué horror. Al que le pegaron ayer en Lanús. Una barbaridad. Sí, a él y al policía que estaba junto con él, ¿no? Ahora, simplemente porque estaba él, porque era la primera persona, la primera autoridad que llegó. Sí, era la primera autoridad, o algo relacionado con la justicia, que había cerca del lugar. Bueno, esperen, parezco la verna así tirando el culo de la otra parte, pero no funciona ninguno. A ver, toma el mío y dame el que tiraste primero. No, pues. Porque es el que tiene rota una oreja, yo le toco algo y funciona. ¿Y el tuyo? ¿El Bosé? ¿Bosé abusó? No, está en casa. La apertura, la bolsa, la pérdida de la bolsa, me complicó absolutamente todo. Pero, ¿qué barbaridad lo de este fiscal? ¿Saben cómo fue, no? Yo no estoy en tanto de los detalles. Este hombre llegó a... Enrique Lázari, que está internado, lo operaron ayer. ¿Una barbaridad? O sea, eh, es que, si alguien está escuchando la zona de la Nufue, ¿no? En Valentina, el Sino. Vance. Eh, es una animalada. Gente, se están confundiendo los temas. Es una barbaridad. Ayer, ayer escuchaba la gente esta, la de los parientes, este, ¿cómo se llama la persona que mataron? De Daniel Capristo. Obvio que es espantoso. A ver si escuchan. Obvio que es espantoso. Yo igual sigo a favor de la no pena de muerte, eh. Y por varias razones. Una, una, es porque, primero me parece atroz matar a alguien. Me parece atroz, aunque me toque a mí, eh, todo lo que, ayer escuchaba que la gente, los hermanos o los parientes decían, hasta que le toca a uno. Bueno, te tocó, es la vida, ¿qué vas a hacer? Pero no se puede matar a una persona por eso, no, yo, yo no puedo matar a nadie, no puedo. Y la terminás matando vos, si optás por la pena de muerte. Y es mejor que se pudra vivo, que se pudra vivo. Te voy a decir algo en serio, aunque suene una fan, medio fantasioso y medio loco. Miren si la muerte es divina. Que creo que es lo más probable, ¿no? Le estás haciendo un favor. ¿Qué pasa? Claro, le estás haciendo un favor. Pero más allá de eso, me parece que la discusión acerca de la agresión al fiscal es más compleja incluso que la pena de muerte, porque la verdad que la pena de muerte es fácil de rebatir. Sí, ahí voy. Entonces, primero, no, no solo, es una barbaridad lo que, o sea, primero que la mayoría que pide pena de muerte, y ese salvajismo que se descargó en contra del fiscal, es la gente que pide pena de muerte, la mayoría de la gente que la pena. no me animaría a asegurar tanto. Yo sí. Es la mayoría de la gente que pide pena de muerte. Si no, no tenés ese salvajismo adentro. ¿Cómo le vas a pegar a un fiscal que viene justamente a ver qué es lo que sucedió? Es de locos. Yo no te digo que no sea de locos y que me parezca de locos. Ahora, me parece que hay que mirarlo y que hay que tratar de entenderlo. Bueno, ahí voy, ahora voy a eso. Y mirarlo un poco más. Ahora, ¿por cuántas cosas pasó toda esa gente hasta que llegó a este punto? ¿Cuánto tiraron de la piola para que esta gente se ponga loca? Está muy bien. Pero vos, no, está perfecto todo, pero por eso digo... ¿Vos loca te sacaste? Sí. ¿Vos sí te has sacado? Pero bueno. Pero no sin antes preguntar qué pasa. ¿Qué es que... O sea, ¿qué lo estás justificando? No, no lo estoy justificando. Estoy tratando de entenderlo. No tengo ni por qué justificarlo ni no justificarlo. La verdad, podría ni tocar el tema y no me importa. Estoy tratando de mirar y entender por qué llega esta situación, la situación de... Sacarse, una cosa es sacarse uno contra uno, otra cosa es una golpiza de cuarenta contra uno, que casi lo matan, pobre hombre. Bueno, por eso, cuarenta contra uno es algo más todavía. Digo, ¿cómo se sacan cuarenta? Hay que sacar cuarenta personas al mismo tiempo. O sea, hay algo que se está haciendo muy mal para que tanta gente se enoje al mismo tiempo y agarren un chivo expiatorio, porque es un chivo expiatorio. En la historia ha habido miles de chivos expiatorios, este es un caso menor, no es que mataron a alguien, no me acabaron, no sé, no apedrearon a alguien. ¿Cómo no? Sí, mataron a este hombre capristo. No, no, digo que la masa, como masa, la gente actúa como masa, la turba, claro. Y bueno, porque los pararon, pero si no lo mataban. Bueno, podía ser. Por eso. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque a una persona la podés irritar con un acto individual. Le mataste al padre, al hijo, a lo que fuera. ¿Pero qué pasa cuando la gente actúa toda junta? Es que esa gente, ya varios sufrieron distinto tipo de cosas y todos están, digo, atrás de, o tienen un mal común, por llamarlo de alguna manera, que los hace, y que los puso, que ya los sacó de su estado mental. ya sé, me parece atroz, igual. Sí, yo no digo que no sea atroz. Ahora, evitemos la causa que hizo que esta turba se ponga loca, no que echemos la culpa a la turba de ser atroz. Sí, yo sí, también, ¿cómo que no? Está bien, pero a la turba no tiene, lo que tiene la turba es que no tiene culpables, son un montón. No, no, bueno, pero somos todos nosotros, somos cada uno de nosotros o de cada uno de alguien. El tema es que acá se está yendo todas las manos y se está convirtiendo en una sociedad totalmente salvaje. yo creo que hasta en la turba, dentro de la turba uno es consciente de lo que está haciendo. Sí, exactamente. No es que están completamente alienados y descontrolados. Hay un ataque de furia, un estado de ánimo que evidentemente está transgiversado y por eso relacionan así, pero hay conciencia también del acto, ¿no? Tergiversado. Tergiversado. Sí, lo que estoy diciendo es que todo esto está trayendo una cadena de cosas y de acontecimientos muy tristes y patéticos y salvajes que no le hacen bien a nadie, menos al fiscal, pobre. ¿qué tiene que ver un fiscal que encima fue estaba cumpliendo con su tarea? Es más, cumpliendo de más porque no tenía por qué ir y el tipo dijo no, yo voy. Pasa que también... Cuando ya había antes informado, perdóname que te interrumpa, cuando ya él había informado que había acabado de tomar la decisión de detener al... de que el chico que ahora era detenido y le seguían pegando. Me da la impresión de que el fiscal en este caso, cuando llega un fiscal ante la turba el fiscal representa al poder de turno. Ya lo sé, obvio. Bueno, por eso es una expresión como dice Diego en la expresión de... Ya lo sé, pero ya lo sé, chicos. Ya lo sé. Pero no podés cagar a palos a un tipo porque representa el poder. Me parece que no pasa por no podés o si podés. ¿Pasa por qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, por eso ahí voy. No es si podés o no podés. Que si podés o no podés me parece que lo determina las circunstancias en las que estás viviendo, etcétera, etcétera. Ese era el siguiente paso. ¿Por qué está pasando? No, no, no. La verdad que es un tema muy difícil de analizar. Sí. Pero no me pareció... O sea, no... Es tremendo. Aquí se ve bien lo que es la pela de muerte. O sea, supuestamente un montón de gente mucho más civilizada que el hijo de mil putas que mató a este chico, ¿cómo se llama? Capristo. Daniel Capristo. Bueno, supuestamente esa gente que es mucho más civilizada tras cartón comete el mismo acto. Entonces ahí vas entendiendo como de golpe el chico, el que mató, el salvaje este, mató porque tuvo una vida de mierda supuestamente. Tampoco es justificable. Pero entonces te das cuenta hay que tener los huevos en frío para no... para que no se produzcan este tipo de actos. Algo está pasando horrible que la gente tiene el detonante muy cerca, muy latente. Bueno, y hoy va a haber un termómetro sobre lo que siente la gente porque hoy a la tarde va a haber una marcha a Plaza de Mayo como ya estamos acostumbrados. En teoría iba a ser el lunes lo organizaba la familia pero los compañeros del trabajo de Daniel Capristo dijeron no, no lo vamos a esperar hasta el lunes. se marcha hoy a las cinco y media de la tarde a Plaza de Mayo en reclamo de mayor seguridad. Ya ayer juntaron ocho mil personas en Valentín Alcina y hoy llegan a la capital. No, digo que es un tema que en la semana va a haber... Está buenísimo pero el tema es que no se convierta en más agresión incluso entre ellos mismos ¿entendés lo que digo? Sí, sí, claro pero digo... Ya hubo un muerto. Esto es la escalada. Es lo que estoy diciendo. Ya hubo un muerto y es tristísimo y es patético y es horrible pero supuestamente la familia del muerto los que están por el muerto están por... porque no ocurra más esto pero no podés pedir que no ocurra más esto con más violencia. Eso es lo que estoy diciendo. Encima, pobre fiscal la liga la liga del primero si hay alguien de la zona escuchando me gustaría que llamaran al 40107267 o 40107272 repito acá nadie está diciendo escuchen bien lo que estamos diciendo que lamentablemente por más dolor que se tenga por más dolor no se puede incurrir en eso quisiera saber qué piensa esta gente ahora después de lo que pasó con el fiscal estoy seguro y espero que varios estén arrepentidos porque es una barbaridad pegarle a un fiscal así a un tipo un funcionario que va a cumplir con su deber que no tiene nada que ver no es policía no es gobierno en cierta forma no es gobierno no es un tipo un fiscal bueno es uno de los poderes del estado está bien la justicia también está fuertemente cuestionada en todo esto hay muchos fiscales o se puede siempre se dice la verdad que no sé si hay muchos fiscales pero siempre se dice que hay muchos fiscales que dejan que entran por una puerta y salgan por la otra quizás con eso que se dice la turba por llamarlo de alguna manera dice mira este seguro que hace lo mismo vamos a pegarle y quizás era un buen fiscal no lo sabemos la verdad que no estudia su carrera pero supongo que actúa por ese lado que pasa por ese lado yo también no supongo estoy seguro pero es lo que estoy diciendo que me parece que es atroz bueno que hay mensajes hay oyentes hay oyentes hola buenos días hola buen día que tal a mi realmente este fue uno de los de los hechos que más cosa amarga y agridulce me provocó esta mañana decime yo opino lo mismo no estoy para nada de acuerdo en agredir al fiscal ¿habrá alguien de la zona que puede hablar de Valentín Alcina en Lugano que estuvo ahí o que es vecino a ver qué se siente ahí hoy ¿no? si si siempre cuando estás caminando ahí entre la gente conoces cosas que lo que se ve por televisión no lo refleja claro claro exacto queremos saber qué pasó ahí hola buen día buenos días Gabriel le quería decir a Fernando Peña que se acuerde que suponiendo que exista el paraíso o el cielo también existe el infierno y el purgatorio así que el pibe este supuestamente si existe todo esto iría al infierno pero creo que vos no dijiste que la muerte que te vas al cielo dijiste que por ahí la muerte está buena claro es divina la muerte es divina hay infierno supuestamente yo imaginar no sabemos me pareció una expresión atea más allá de Dios claro por ahí te morís y sentís como que estás un orgasmo claro además no queda claro lo que estás pidiendo o sea que estás diciendo como que sí la pena de muerte porque hay un infierno claro que se vaya al infierno vos te animás a condenar a alguien a el sufrimiento eterno te digo que hasta el peor es criminal yo pienso y digo suponiendo que supiéramos que existe el infierno y vos decís ok yo lo voy a matar y sé que ese pibe va a sufrir toda la eternidad o sea nunca va a parar de sufrir entonces si me animo a condenarlo no no es muy además es un poco infantil chicos eso vamos a hablar en términos más concretos yo creo que en serio nadie se animaría a matar a alguien y cuando decís si por la pena de muerte estás matando a alguien de cierta forma por más dolor lo reitero por más dolor que haya aunque a mí me maten a mi perra mono que es lo que más quiero en mi vida o me maten si estuviera viva si mi socio mi madre mi padre mi hermano lo que fuere no se puede pedir me parece o yo no la pediría por lo menos si se puede hay miles de personas que la piden pero me parece mucho más práctico y aquí viene de golpe en mi pensamiento infantil un encierro hasta de por vida porque a lo mejor la muerte es hermosa y no hay infierno que sabes que es bueno vamos con otro si hola hola si si hola patricia valentina el cine chicos como andan buenos días bueno yo estuve en los incidentes y bueno lo que provocó la bronca de la gente fue que este hombre llegó a hacer su trabajo como corresponde pero bueno la gente estaba un poco saltada porque bueno la policía cuando llegó el momento dijo que había sido en un principio una pelea entonces se quisieron confundir las cosas y la gente acá es muy unida y saltó y bueno después vino esa persona fiscal y dijo que no podía hacer nada en realidad que lo dijo en un tono irónico que puedo hacer yo o o bueno fue exactamente lo que dijo claro acá tengo perdón tengo un sms también que manda Adrián que dice la turba se enfureció porque dijo que no se puede hacer nada con estos pibes que matan y lo dijo de forma soberbia y por eso saltaron todos es algo así por eso fue así ya la policía había provocado toda una especie de lío porque dijo que había sido una pelea cuando todo el mundo sabe que fue un hecho de inseguridad o sea ¿cómo era tu nombre? Patricia o sea la primera en embarrar un poco la cancha fue la policía exactamente no hace nada la policía era un barrio muy tranquilo hasta que estaba Quindimil después una vez que se fue Quindimil esto es barrio de nadie o sea es un barrio como todos en realidad pero tenía una especie de cuidado pero yo vivo en San Isidro y sabes lo que es con este hijo de mil puta de pose si no sabes lo que es al mediodía te rompen la puerta de tu casa un portón con un hacha y te quieren entrar a tu casa viene la gente se une te lo saca el chorro a la miércoles y vuelve a las dos horas es increíble lo que está pasando yo quiero aclarar algo yo no estoy a favor de la pena de muerte pero perdón 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 déjame terminar si estoy a favor de que se imputen a los menores y mira que edad te voy a decir 10 años 10 porque no son los mismos los 10 años de hoy en día que los 10 años y parezco sabino que los 10 años hace 20 años hoy en día un chico de 10 años si tiene una computadora sabe cómo manejar un arma sabe cómo manejar un auto sabe cómo manejar un avión hasta te diría de verdad lo digo un chico de 10 años que puede perfectamente estar mal de la cabeza el mundo está entrando en una psicosis total no es la misma ya no juegan con juguetes de madera con valeros y con muñecas y la información que tienen a la yema al alcance de la mano si el chico no es inteligente o tiene una psicosis o una psiquis que no la puede almacenar o digerir bien tenés un chico violento y son 10 años no es 6 meses son 10 años un chico que camina se dirige a un lugar y te pega un tiro tiene que estar en un reformatorio de por vida yo estoy convencido disculpame es lo que dijo el hijo de este chico del que murió el vecino mío a dos cuadras dijo si un chico de 14 años tiene el poder tiene un arma en la mano para asesinar a otra persona tiene el poder o sea como cualquier persona tiene que pagar y tiene que poder irse en la cárcel eso estoy totalmente de acuerdo tiene que estar y de por vida y en eso sí estoy de acuerdo que las leyes son flojas y que no hay justicia totalmente de acuerdo no estoy de acuerdo en golpear a un fiscal eso está bien no estoy de acuerdo porque además quedan pierden el rectamo pierde pierden ustedes es una pena pero se perdió pero bueno es una selva eso sí es una selva exacto te mando un beso pero si realmente si vos tenés 14 años ya coge ya fumá ya chupá anda en cana de por vida anda en cana de por vida sí yo no sé si de por vida sería bueno que haya instituciones donde realmente el pibe porque si lo mal sí ok acá la única opción en este país es que vaya en cana de por vida porque si va en cana por un tiempo sale perfeccionado sí exacto o sea si hubiera si hubiera los reformatorios las instituciones y todo lo que respondiera que funcionara que me parece que ese es el objetivo donde tenemos que ir que el pibe vaya que esté 6 años que de repente le enseñan realmente el nombre es reformatorio perdón no gozo sí pero perdón una persona que ya había matado a las otras personas antes no se reforma creo yo yo creo que si le dan las herramientas para salir y vivir ese pibe nunca tuvo herramientas se levantó o sea nació y su vida fue siempre una mierda y por qué no va a salir con un chumbo a matar a alguien está bien si vos le das las herramientas la educación la oportunidad el trabajo lo que fuera para que pueda hacerlo no vos dijiste en la previa o post después en la previa sería lo ideal no bueno en la post habla él yo no creo no 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 hablo en la post no hablo si nosotros fuéramos a Estados Unidos ese pibe tuvo una educación tuvo plata sus padres si fuéramos a Estados Unidos está muerto lo matan bueno por eso pero una cosa es matar por una enfermedad mental o porque quiere salir a matar y otra cosa es porque no tiene otra oportunidad en la vida está muy bien estamos hablando antes o después después yo creo que nadie se reforma después de tres muertes ¿por qué tres muertes? después de tres asesinatos sí, de asesinatos no, no, no los otros dos casos bueno, una una yo creo que no te reformas después de matar a una persona por eso estoy en contra de la pena de muerte yo creo que matar a una persona estamos hablando todos muy así a la liviana ¿sabes lo que es matar a una persona? bajo las circunstancias que sea ya sea porque estás drogado tú tienes infancia de mierda es muy fuerte matar a una persona ocho de la mañana debe ser muy fuerte bueno, pero también depende del contexto ¿te acordás cómo se llama el que vino acá el otro día que nos hablaba de las villas y que nos contaba del poco valor que tiene la vida cada una muerte es algo que pasa todos los días y que están curtidos y que no es algo que a los de ellos le den tanto valor Jorge Tassin se llama sí, Jorge Tassin entonces para ellos no vale lo mismo que vale para nosotros no tienen esa conciencia del valor de la vida es tan complejo y tan estructural que me parece que entre la furia de la gente contra la estructura contra todo esto que está mal no le pueden ir y pegarle al edificio para reclamarle al edificio al palacio de justicia entonces bueno se cruzó al fiscal y lo agarraron al fiscal sí, bueno pero ese fue el tema otra vez estamos hablando de la muerte del chico yo creo que uno vos matás a alguien y lo sufrís muy tremendamente aunque sea aunque sea un chico de la villa no creo que realmente no tengan conciencia de lo que es la vida del otro es una cuestión de códigos que se habla pero no es algo que se siente no creo bueno, a ver más gente 4010-7267 4010-7272 y sí y te digo que bueno no nada iba a decir una barbaridad sí, adelante no, dale yo creo que lamentablemente esto es una señal que el gobierno tiene que acatar fijarse totalmente y tratar de solucionar o encauzar porque es el principio de una guerra civil sí, sí sí señor hoy a la mañana estaba pensando cómo se dan estos hechos no son premedites o sea no te dan tiempo es el autor y al lado yo venía pensándolo porque yo vengo en un en un Citroën C4 y pensaba cuán exento estoy de que un uno de estos elementos sociales hijo de puta es poco salvaje también estos elementos antisociales abra la puerta con con domas estábamos en la calle de José Hernández es un quilombo esa calle además no podés escapar para ningún lugar eso es lo bueno que de golpe tienen si cometen el robo ahí salen corriendo no pueden no hay policía no hay una mierda entonces bueno salen tres y vos te encontrás de un segundo al otro con tres sacados que si antes me acuerdo hace cinco seis siete años yo me acuerdo que todavía se podía decir llévate y todo y no te mataban ahora ya la moda entre ellos es matar es como la peor época de Bogotá o Cali o Barranquilla o Medellín es matar ya es tremendo pero es una cuestión la verdad que sí yo cada vez que me abro la puerta a la mañana de mi casa digo sí qué pasa si hay tres acá que están medio al pelo dicen agarrémoslo a este boludo y te matan y te matan es así ese es el tema que se está convirtiendo en una guerra civil entonces empecé a porque uno va jugando con la cabeza porque bueno tiene intelecto entonces empecé a pensar ¿y cuál es la solución? y la gente se va a empezar a armar porque ya es el tema del Far West o sea es como cuando entraban los pistoleros a esas puertas va y ven y el que primero desembolsaba ganaba desenfundaba ganaba de algún modo esta chica Patricia era lo que estaba diciendo los vecinos nos defendemos entre nosotros porque no podemos confiar en la policía y ese los vecinos nos defendemos entre nosotros está a medio paso de cada uno con su arma por ahora son las armadas del lugar en línea con lo que dice Fernando en este contexto así todo es muy complejo y muy difícil para una persona hacerse un arma le cuesta al ciudadano armarse una común digo si pero cada vez menos le cuesta cada vez menos supongo que si pero así todo es complejo la decisión de armarse y tener un arma que haga en tu casa imaginate usarla si pero cada vez menos le cuesta cada vez menos le cuesta a la gente y eso si lo entiendo perfectamente ahora ahora una cosa y es muy sutil pero es una cosa es que vos mates a alguien en el momento que te están robando y otra cosa es pedir la pena de muerte es diferente no claro cuando vos matas a alguien la ley natural o sea la primera ley del hombre te dice si tu vida está en riesgo vos tenés derecho a matar al otro pero pedir una ley que mate me parece que es muy diferente si no es la venganza fría exacto que vos mates en caliente lo entiendo perfectamente y lo puedo llegar a hacer yo también y no hace falta un arma yo creo que si tenés bronca lo descuartizás con los dientes pero ya estar sentado tomando un té y decir si pena de muerte si hay una distancia el fiscal apareció y dijo que él no podía hacer absolutamente nada entonces estamos cansados de la inseguridad de la NUS y que no tenemos protección y que el intendente lo único que hace es cobrar aumentar los impuestos si no es armada y echarle la culpa a los demás gracias de nada como todos los intendentes a mi lo que me me gustaría que llamen más gente de la NUS o de Valentín Ancina donde fue eso si me sorprende quizás no sé si yo no lo estoy percibiendo o qué pero lo impune que queda Scioli y lo impune que queda la presidencia de toda esta ola de inseguridad todos porque me da me da la sensación que nos estamos agarrando más con los intendentes que son los que menos herramientas tienen bueno es un problema claramente político y nos estamos policial de la provincia de Buenos Aires para empezar y nos estamos agarrando entre nosotros que es lo que de lo que lo acusan los grandes sociólogos a Kirchner los grandes sociólogos y pensadores de este país lo acusan a Kirchner de ser un intelectual totalmente maquiavélico que lo único que está y uno de sus planes fue desunir a la gente lo has escuchado de eso si si y de hecho algo para agregar al respecto y que tiene que ver con Kirchner fue la declaración que hace el expresidente y hoy presidente del PJ es presidente del país es presidente del país no nos engañemos más los discursos de él son más contundentes que los de su mujer y está dando más discursos que su mujer y que dijo ayer digamos antes les digo algo textual bueno en realidad no textual le voy a citar más o menos lo que dijo que es que esto no puede seguir así el poder judicial debe hacer algo no no entonces el ejecutivo le pasa la pelota al judicial y el judicial le va a decir bueno pero muchachos ustedes tienen que disponer porque son entonces queda todo en una rosca política y dentro de discusiones burocráticas que nunca bajan y termina con esto con un fiscal visitando un lugar donde no tiene nada que ver claro y lo fajan por más que el tipo haya dicho de forma altanera vos no podes por un tono casi linchar a alguien entonces el problema acá es que no hay ejecución no hay ejecución algo tan fácil porque si convengamos en que hay que bajar la edad yo no lo sé bueno yo voto por sí toda la vida como puede ser que un chico de 16 años sea menor déjate de joder me podes embarazar a mi menor de que si yo creo que se puede bajar depende que tipo de castigo le das o sea la podes bajar a 14 a 16 pero que vas con ese de 14 a 16 no lo tiras en de voto con todos los demás no 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 obvio pero tampoco lo sacas en 6 7 10 años si un chico de 12 mata a una persona yo si esto fuera una ponedle vamos a hacer una vamos a jugar somos todos 4 somos 4 Juan, vos, Diego y yo y tenemos un país el país del parquímetro listo yo voto por ejemplo que a partir de los 10 años inclusive alguien mata a alguien y tiene que ir a un reformatorio a una cárcel para menores lo que sea pero de por vida no creo que esa persona cure sus heridas creo que estamos todos de acuerdo no sé si en 10 yo estoy de acuerdo en 10 porque me acuerdo lo que yo era cuando tenía 10 y no me sentía ningún crío era ya una persona bastante pensante una personita bastante pensante y consciente de mis actos no, yo creo que no tiene que ver con la edad sino que se hace con cada edad está bien por eso está bien porque si el de esto lo puede hacer uno de 10 pero no creo que un pibe de 10 pensá vos a los 10 y pensá en vos a los 20 vos cuando decís cuando a los 20 pensabas de los 10 decís pensaba exactamente igual que ahora no, de los 10 a los 20 yo creo que un pibe lo podés educar lo podés reformar le podés dar herramientas y que diga no, la verdad que está mucho mejor vivir que salir a matar y entonces el pibe sale y vuelve a trabajar 10 años después de los 10 a los 20 me parece que es una diferencia significativa bueno, ahí no estoy de acuerdo con vos yo creo que alguien que mata no cura más esa herida pero bueno si que hay que bajar la edad seguro que hay que bajar la edad pero ya y eso es lo que no se hace sí lo que pasó ayer es un reflejo de lo que este gobierno que tenemos para no decir boludeces si van las palabras mal para que no me quiten si pueden pasarlo al aire esto es un gobierno deplorable entonces la gente está harta y el fiscal lo lamento la COE labura de eso y corre riesgo como un policía y siguiendo la línea de lo que decías vos Fernando acerca de Kirchner no solo enfrenta sino que genera enfrentamientos con violencia porque la línea desde la máxima me parece que la línea que se baja desde las máximas autoridades del país es una línea de confrontación y de violencia y es de violencia constantemente siempre son siempre ataques verbales obviamente todo 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 son ataques verbales son respuestas violentas son respuestas con resentimiento a todo lo que les pasa son expresiones como mentiras bueno mirá lo que acaba de decir este chico el fiscal lo lamento no no creo mirá si tu mujer tu tío tu hermano va a cumplir con su función el día de mañana si vos tenés una novia que es maestra estatal y la cagan a palo porque es maestra estatal y tiene que ver con el gobierno suena locura no es una locura no 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 a ver habla Fabiana de Villa del Parque no solo fue este muerto sino que fueron muchos muertos obviamente que la violencia engendra violencia pero es la única manera de que los políticos reaccionen ante lo que está pasando que otra manera tenemos ir a Plaza de Mayo cantar el himno con la banderita no 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 pero está bien hay otras maneras pienso hay otras maneras no se me ocurren pero en este momento pero no se me ocurren si me encantaría que hubiera alguien para votar que realmente digas este tipo es un estadista este tipo se va a ocupar de políticas de estado de fondo lo que pasa lo que falta son políticas de estado de fondo es claramente la política la política no se ocupa de la educación no se ocupa de la salud no se ocupa de nada la gente en las villas viven vidas de mierda y como querés cuando vivís una vida de mierda estoy totalmente de acuerdo con vos lo conozco no te lo digo a vos no 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 te lo estoy diciendo acá son dos temas o tres o cuatro diferentes a mi me impresionó mucho a ver si se entiende bien lo que digo acaba de sentarse a la mesa Mauricio Macri buenos días buenos días buenos días a ver si se entiende bien lo que yo estoy diciendo a mi me asustó mucho me asustó mucho la reacción de la gente con el fiscal muchísimo me asustó eso es lo que más me asustó no estoy tanto juzgando si estuvo bien o mal me asustó es lo único que te puedo decir me aterró porque como dijo uno de los oyentes que entró estamos a un pasito de una guerra civil de una guerra entre ciudadanos y hay mucha desesperación mucha impotencia mucho miedo ponés de resorio cura seguro va a haber oyentes si la verdad que es terrible porque supuestamente una sociedad organizada va confiando en sus autoridades y las autoridades no son solamente las políticas están las autoridades estables que es un estado que funciona una policía que funciona fiscales que funcionan escuelas que funcionan asistentes sociales que trabajan en los barrios carenciados para que los chicos terminen el colegio y no van al colegio y entren seguramente fácilmente el paco y todas las cosas que los transforman en asesinos seriales ni siquiera tienen conciencia de lo que va a ir a la vida recién escuchaba a una señora que trabaja a un chico del paco y ella decía en otra radio que para ella eran tiburones porque tienen una frialdad y no se dan cuenta siquiera de lo que significaba matar que eso es un poco lo que dijo este chico capristo respecto de ese chico que vio como suma facilidad le metió seis cuetazos seis cuetazos tres catorce años y vos decís qué pasó el tema qué pasó en el camino y también hay una cuestión de no me sale bien la palabra y no me sale bien la idea de lo que quiero decir realmente me choqueó tanto cuando vi porque me pasó antes de entrar en el estudio que veía las imágenes de cómo lo lincharon al fiscal e inmediatamente la sociedad o el otro individuo que supuestamente tiene más preparación se convierte en lo mismo no por supuesto hay como un descontrol en el motivo es como esta cosa que desde chicos cuando amanteabas a uno y todos nos contagiamos una cosa alienada entonces es muy peligroso es muy peligroso porque también pongamos el lugar del ciudadano hace cuántos años que venimos hablando del tema este y no se hace nada y no pasa nada te iba a preguntar eso te iba a preguntar eso Mauricio no sentís a veces no te pasa que sentís que es un momento como la puerta giratoria uno tiene creo que hay momentos para entrar en un lugar no entraste en un momento espantoso en donde está todo el mundo desconfiando yo creo que a mi me pasa algo por ejemplo vos te acabas de sentar y dijiste buenos días y yo pensé enseguida vino una sensación de que todo el mundo va a decir oh otra vez ahora lo sienta Macri viste y que si pudieran te lincharían a vos a Zamora a todos estamos a Stolviser a Lilita estamos en un momento en que la gente eso es el miedo que tengo que la gente ya está a punto generaliza el linchamiento generalizado la cosa generaliza y a pesar que te rompas el traste y estés haciendo cosas la gente llega a un momento que dice bueno porque no veo un resultado global absoluto te pasa porque hay mucha mucha bronca y la verdad que hay razón porque teníamos una sociedad del carajo en el cual no hace mucho tiempo la gente no cerraba con llave la puerta en el barrio y la abuelita tomaba mate en la puerta y ahora hemos sido una cosa paranoica llena de rejas llena de alarmas y se hablan de muros la ridiculez de la ridiculez es una gran cárcel no por supuesto absolutamente y la verdad que ha habido muchos tipos con un discurso que parecía lindo y que ahora la gente se está empezando a cansar de que pobre bueno pero pobre bueno no es verdad o sea la pobreza es un problema que hay que tratarlo pero también hay que tener un sistema en el cual la gente sepa que si hace algo mal tiene un costo si totalmente porque si la gente piensa que no hay nada mal todos curran todos joden todos matan porque es así el ser humano necesita saber de chiquitito que tenés un límite si ese límite no existe en la sociedad por más que resuelva la pobreza pensemos una cosa ahora estamos de vuelta mal lamentablemente la macala que ha hecho el gobierno nacional la crisis internacional ¿cuál de ellas? esa es una lista enorme pero no terminaríamos pero la verdad que durante 4 o 5 años crecimos al 9% y vos ves los índices de delincuencia aumentaron entonces hay dos cosas que son diferentes una es por qué se genera el delito y después por supuesto la pobreza que puede ser en la desesperación la causa de algunos delincuentes pero no de todos los pobres entra en la delincuencia y eso tiene que ver primero con el abandono del estado de lo que se llama las villas donde finalmente así como viene el paraguayo a buscar trabajo en la argentina ha venido el narcotráfico a la argentina porque somos un colador con las fronteras que tenemos entonces se han apropiado esos lugares producen la cocaína queda la pasta esa de mierda con la cual le rompen la cabeza a los chicos y los transforman en asesinos y el estado no entra entonces hay que devolver y estamos nosotros en la ciudad de a poco abriendo las calles de vuelta tratando de entrar sería mucho mejor si fuese una propuesta nacional y se pusiese más recursos que los limitados de la ciudad y la segunda cosa es trabajar en serio con la educación pública porque la escuela secundaria hay que recuperarla y hay que lograr que sea el verdadero muro el muro no es un muro físico el muro es la educación pública de la secundaria cada chico que deja el colegio secundario ya perdiste el 90% de la batalla la perdiste entonces vos tenés que lograr que el chico se quede por eso recién hablaba María Eugenia Vidal que un día llámela nuestra ministra que tiene un programa de estudiar de trabajar y que estamos tratando de reforzar todo lo que es contención y que evitar ese paso y estamos usando el tema del arte que funciona impresionante mucho mejor que el fútbol ¿por qué? porque el chico pisa con el instrumento y se da cuenta que tiene que volver a estudiar porque no puede progresar sino estudia música y se engancharon los pusimos los pusimos de teloneros de Queen de teloneros de los Cadillac entonces estamos creando más orquestas esto es algo que hizo Venezuela y Colombia ¿cómo es el tema? ¿cómo es el tema? hay orquestas que ya habían arrancado en el gobierno anterior orquestas infantiles donde chicos de barrios cadenciados se suman a las orquestas y tenés orquestas de 100 chicos porque enternecen no, porque les gusta se copan con el violín sí, sí, por enternecen y la verdad que empiezan a trabajar en el tema y han ido mejorando este año hemos aumentado un 40% las orquestas hemos comprado más instrumentos que hay que importarlos y vamos a seguir creciendo porque la ventaja de esto igual que los centros de inclusión digital que hemos empezado a poner alrededor de todas las villas con ayuda de Microsoft de Dell de Telefónica que donan compartido el esfuerzo los chicos empiezan a jugar con la computadora empiezan a jugar con el instrumento y se enganchan y es como adictivo entonces empiezan a estudiar de vuelta y en el tema de la computadora también tienen una salida laboral porque cada vez necesitás ahora lanzamos el distrito tecnológico en Parque de los Patricios y cada vez las empresas de software necesitan más chicos porque hace falta más mano de obra porque se puede crecer mucho en eso yo les digo esos son dos instrumentos para que el chico los saqués de la calle y los metas en algo que lo transforma en productivo si uno no hace nada el chico está vagando y el amiguito dice si lo vas a un par de autos y lo ganás en cinco minutos perdiste sí 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 pero es cierto que la música la música calma la fila no internece y es cierto que último momento escribano baleado en Téemperlin lo golpearon le pidieron plata está entre apretesiva tenemos mensajes y tenemos una tanda el tema que vos planteás con la restricción perpetua para la gente que mati y demás creo que también está basada en un servicio penitenciario ideal que en Argentina no existe tenés a presos salen con una tovillera electrónica se la ponen al hijo salen a matar y a robar y bueno sí él tenía que estar preso lo que pasa que me parece que tenemos un problema estructural pero importantísimo porque es toda la estructura que está mal no es que ah mirá en esta estructura te está fallando el sistema penitencial ah no te está fallando la justicia ah no te está fallando la policía ah no te está fallando la política son todos de 0 a 10 los 10 pasas andan mal lo que pasa que digo son 25 años en los cuales hemos confundido democracia coramiguismo clientelismo no estoy de acuerdo desde la dictadura para acá todo fue destruir salvo Alfonsín que lo único que pudo hacer es sostener los platos que se le caían ayer y ahí en adelante destruyeron el sistema económico perdón fui yo estaba jugando con una pajita y se un revolvedor de café y se escapó voló al directo al rostro de Macri en Valentina el Sina justamente en esta marcha que juntó 8000 personas después de mucho tiempo además de los cantos por seguridad se escuchó otra vez el que se vayan todos uno de los cantos de la gente era oh que se vayan todos que no queden no no pero bueno digamos es que todos los que vinieron no han hecho nada y ojo y en el que se vayan todos estamos a un pasito de que vuelvan las botas y entonces tampoco eso entonces que realmente no por suerte eso ya desapareció como alternativa no te creas no no tiene plata ni para la nafta se la van sacando no bueno es el ejército como dice no tiene plata para la nafta para ir hasta la caza hasta la caza rosada el ejército desapareció pero la idea de la gente en que vuelva no 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 pero escuchame la xenofobia que se ha desarrollado en la Argentina ante el descontrol y el avance de toda la inmigración ilegal hoy vas por los barrios estamos haciendo una obra ahí en Belgrano bajo Belgrano para mejorar el barrio chino que es un centro de atracción turística y yo tenía caminando por la calle dos señoras me paran estaban en el jogging caminando clase media del barrio perfecto y me dice ay que tal es como Mauricio ¿qué tal haciendo por acá? no estamos mejorando las obras le cuento todo lo que estamos haciendo y me dice bueno la verdad que a mí sacame estos chinos de mierda de acá porque no me gustan esta es la sociedad que estamos generando ante la cosa de que cualquiera haga lo que se le ocurra la gente cada vez reacciona peor y respecto de lo que decía Fernando este terror a la reacción masiva de la gente ¿cuál es el límite del ciudadano? ¿hasta dónde uno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad? ¿y cuál es el límite en el que me sobrepasaron de tal manera que yo no puedo seguir mi lucha individual respecto de este problema macro ¿hasta dónde hay que llegar con nuestra responsabilidad ciudadana y hasta cuándo decir basta? bueno hay mucho más la verdad también somos muy responsables por callar por ser pasivos por no participar en política la política es para los chorros yo no me meto porque es algo espurio que buen punto entonces finalmente se inventa la carrera de aconsejar a millonarios porque ninguno de los tipos que tiene una buena educación o tiene una situación económica más tranquila quiere meterse en política el tema de callar es peligrosísimo yo siempre lo digo el silencio es nocivo es muy nocivo nadie nadie participa nadie participa y no me que te cuente otro ejemplo y participar no es linchar no por supuesto ese es el descontrol el ejemplo de la U3 que está en el diario de vuelta que esta jueza que para mí es un desastre el liberatore el era el era liberatore de Arambur o no se era de Arambur el liberatore esta señora nuevamente dice que no sigamos desalojando y recuperando la traza de la ex AU3 ustedes saben que era ex AU3 yo vivo ahí cerca es la que entraba desde el norte por Panamericana exactamente bueno ese lugar Cachatón expropió pensando en hacer una autopista llegó Alfonsín y dijo no más autopistas muy válidos nosotros no creemos en las autopistas tampoco urbanamente no son buenas pero por supuesto que hicieron nada dejaron todo lo que estaba expropiado sin devolvérselo a los vecinos que se lo habían expropiado sin venderlo para que se vuelvan a construir las mismas casitas que había antes entonces que hizo la política de a poquito con el puntero el amigo empezó a traer gente de todas partes dice que tengo una casita para vos que te usala dame unos mangos a mi por la izquierda toma el terreno hacerte una choza y se ocupó toda la traza y al tiempo pasó lo mismo que pasa en las abaletas llegaron los narcos empezó a vender falopas desde ahí empezó a meterse flacos como aguantadero para el robo y todo ese barrio entró en crisis y la gente está con un miedo permanente porque pasan cosas en esa traza terrible a parte del abandono como no son dueños no cuidan no pintan todo es un desastre este gobierno después de 25 años dijo vamos a recuperar la traza vamos a lograr vender los terrenos con la pata de los terrenos vamos a destinar a invertir en las escuelas para recuperarlas y ahí resolvemos el barrio ¿qué encontrás? la jueza esta que diciéndole no lo hagan hay que darle más plata a estos tipos que están en ese lugar de las que encima ya por ley se les ha conseguido cuando realmente no tenía nada más que un amigo de la política que les dio el lugar y encima tenés tipos como de Filipo de la coalición cívica que va al lugar y le dice a la gente no se vaya yo le voy a conseguir más plata no se vaya parándote el tema no aprobándote la venta de los terrenos entonces esto es un sistema que jode que para la mala política la mala justicia y yo le digo a los vecinos que como vos digo que viven en el lugar y saben que necesitan recuperar la traza digo ustedes hablen también hablen en serio vayan a la legislatura protesten vayan a los medios yo la verdad que no no sé cuánto yo paso por ahí y lo que me causa gracia es que es como un surco de casas más necesitadas dentro de casas más normales porque es como que se armaron y ahí se notó que fueron casas abandonadas pero si vos vas cuadra por cuadra ves como es como un pasillito que atraviesa así la ciudad nunca la verdad que nunca tuve situaciones de violencia ni nada por pasar ahí ni sabía que podía generar ni que había tanto delincuencia dentro de ellas pero supongo que eso tenía un propietario es una villita de lujo digamos es un asentamiento barrial sin ningún tipo de exactamente entonces lo grave es si hay una forma de resolverlo y restablecer la tranquilidad del barrio porque esta jueza entorpece el trabajo del gobierno de la ciudad porque los diputados de la coalición cívica salen a a oponerse y a obstaculizar y proponer a la gente que espere que se le va a dar más plata para irse del lugar o sea que hay mucha gente en la ciudad de Buenos Aires mucha que alquila hace 30 años y que nunca ha tenido acceso a una vivienda propia entonces ¿por qué uno le va a regalar una vivienda a alguien que vino y se apropió de un lugar indebidamente y no aquel que paga sus impuestos que alquila que se esfuerza y que vive en la vereda enfrente es muy injusto todas las cosas que han pasado en los últimos años en la ciudad todo va manejado por la lógica de la política y el del puntero hay que hacer un sistema en el cual volvamos a la vieja argentina que el que laburaba se rompía el traste progresaba ¿no? el que está rosqueando con el político del puntero no sé además es la persona que intentan ayudar teóricamente no es ayudada vive en una en una fantasía o sea toda esa gente que recibe esos entre comillas beneficios del puntero no son tales no aparte todos son efímeros porque a no ser dentro de un contexto que ellos estén acostumbrados a trabajar y esforzarse ayer logró María Eugenia Vidal un fenómeno nuestra ministra a resolver el tema de Villa del Cartón que había empezado como un barrio de emergencia un centro de evacuados y estaba descontrolado de 200 familias había llegado a 500 bueno durante meses negociando una por una todas las familias logró que todas esas familias abandonen ese lugar que estaban en condiciones inhumanas realmente de alto riesgo y se tiró todo abajo y me decía ella que varios de los que vio que le dio subsidio que te mienten se dividen en varias familias una misma familia vuelven a entrar porque está todo el mundo ya están acostumbrados a esta cosa de la rosca y de la repartija que hay mucha mala fe y me decía que había algunos de los que le habían pagado que volvían con un auto nuevo o sea y felices en vez de haber aplicado ese dinero realmente a tratar de encontrar una mejor vivienda o sea hay mucho descontrol hay mucho libertinaje ¿y dónde los mandan? no ellos se supone que tienen que ir y buscarse tienen plata suficiente como para ir a buscarse una vivienda en el Gran Buenos Aires en otro lugar de la Ciudad de Buenos Aires alcanza no sé cuánto es el subsidio depende hay de todo hay de un mínimo de 6.000 pesos o 800 por mes para pagar un alquiler a algunos que tienen una ley y le tenés que dar casi el valor de una vivienda para que devuelvan el lugar que no les pertenece bueno tenemos oyentes tenemos tanda después entramos en la discusión y en el debate con Mauricio Macri sobre las elecciones y las próximas elecciones y el plan y el proyecto y los pareceres y los dimes y directes y por menores nos sacamos los mensajes de encima qué fea frase esa nos sacamos los mensajes escuchemos los mensajes el otro día en televisión vi uno de esos programas de bueno de pidas chorros y de todo eso donde todos los chicos estaban entrevistando a ladroncitos de 14, 15 años que sonriendo y muy en chiste decían bueno lo tenemos que aprovechar ahora que somos chicos y que salimos al otro día y o sea que la tienen muy muy clara muy clara más clara que creo que los top autos yo pienso igual que vos un chico menor tiene que tener una condena si comete un delito pero creo que los padres de ese chico si se comprueba que han sido malos padres y que no se han ocupado como se debe también tendrían que tener una condena y ellos tendrían que ir a la cárcel de por vida Guillermo de Avellaneda bueno trabajo para un grupo político todo esto está armado es todo armado la gente que inició seguramente ayer los actos de violencia que estoy totalmente en contra vienen las elecciones hay que voltear a Scioli hay que generar violencia hay que largar a los chicos a robar lamentablemente somos nada chico soy Fernanda bueno creo que no hay que poner una edad mínima cualquier criatura o no que puede portar unas 9 milímetros y matar a alguien independientemente de la edad tiene que ir preso por vida un beso para todos habla de educación pública y tiene las escuelas del polo educativo Saavedra paradas hace un año y medio y no hace nada y gasta plata en arreglarla el barrio chino y hacer la peatonal del barrio chino habla de educación por el arte y la escuela es una ola es una tapera que los chicos tienen que ensayar en un baño porque no tienen donde ensayar todo suyo don Macri nunca un gobierno hizo semejante nivel de inversión como nosotros hemos terminado ya 550 obras en las escuelas públicas este es el gobierno que por primera vez conectó todas las escuelas públicas a internet este es el gobierno que por primera vez puso inglés desde el primer grado para todos los chicos no de las escuelas primeras sino de las escuelas públicas porque hoy sin idioma y sin tecnología no tener futuro como los chicos este es el gobierno que empezó los mejores programas de capacitación para los docentes este es el gobierno que le aumentó 57% del salario desde que llegamos a los docentes así que la verdad que hemos demostrado con crece nuestros compromisos con la educación pública gratuita de calidad obviamente si no tuviésemos un gobierno nacional que nos robó 2.000 millones de pesos del bono que ya teníamos aprobado por la CFJP teníamos plata también para terminar el polo educativo de Saavedra también para conseguir hacer todas las obras de infraestructura que necesitan las villas también para acelerar los planes de hidráulica para que la ciudad no se inunde pero con lo que tenemos hemos triplicado el nivel de inversión histórica de la ciudad 2.500 millones de pesos el año pasado contra 800 en el promedio de los últimos 10 años así que estamos muy contentos nos gustaría tener mucho más porque este año estábamos listos para hacer 5.500 que eran muchas soluciones reales para muchos vecinos de la ciudad para que vivan mejor y vamos a hacer menos de 2.000 por este tema que nos sacaron el bono no nos dejan ir al BID tenemos líneas aprobadas por el BID el gobierno nacional le dijo a la ciudad cero el banco mundial lo mismo a la ciudad cero porque tiene que firmar la nación así que lamento que no veas aunque sea lo positivo obviamente siempre se puede mejorar respeto tu opinión pero la verdad que estamos rompiéndonos el traste para que no solo la educación pública la salud y la vida de Buenos Aires esté un poquito mejor todos los días ya volvemos este semáforo la renipeo dale perejil dale porque no porque no avanzar que está roto don Mario como le va por el orden que dice esto si me bota no le va a pasar confía en mi por semáforo que fungione ahí está y se pone verde y doblamos todo como te va querido te hace bien que lindo presentar si jajajajaja volte por el orti para una ciudad mejor por el orti es mejor por el orti jefe de gobierno por el orti es mejor no estamos con por el orti estamos con Mauricio Macri pero por el orti ¿se presenta o no se presenta? se presenta se presenta te digo que por el orti hace un año o dos sacó dos puntos de verdad de verdad sacó dos puntitos en este lo escuché todo son votos todo son votos todo son votos todo son votos es increíble así que guarda con por el orti ya volvemos desde las 7 y hasta las 10 de la mañana usted está escuchando el parquín metro 95 1 bueno y las elecciones ahora está Montoya que lo quieren rajar porque se puso en contra está a favor de las testimoniales me dice que lo convocan a Navarro Montoya está cierto que ya tiene ciudadanía argentina así que está más legal que Kirchner para presentarse Navarro Montoya exactamente ¿qué pasa con la bronca que hay por ejemplo con Gabriela y que hay mucha gente que está muy contenta y dice yo la voté para que fuera vicejefa de gobierno un año o bueno cuatro años y ahora me larga para ser diputada yo quiero decirles una cosa el PRO es un equipo somos un partido nuevo con gente que trabaja en equipo como nunca ha habido en la ciudad trabajamos juntos en reuniones de gabinete reuniones de Arenga los ministerios trabajan juntos como en tema de Villa del Cartón cuatro ministerios juntos como en el tema de la vuelta de la avenida Porredón cuatro ministerios juntos y en ese equipo cada uno trata de aportar lo más posible en esto que es resolver problemas hacer que la vida la vida la gente viva mejor y que los impuestos que la gente paga que le hicieron la mojones escote y vuelvan a la gente en eso tenemos un problema muy grave que es que el gobierno nacional nos ha puesto la pata encima todo el tiempo empezando por no darnos la policía no darnos el transporte no darnos los terrenos abandonos de aeronave y esa discusión será en el congreso entonces tenemos que mandar al congreso a esa discusión lo mejor que tenemos para poder mejorar la respuesta a los problemas y ser más eficientes entonces en esa línea estamos buscando que las personas más idóneas para ayudar a que el gobierno siga avanzando y darnos más apoyo político para que el gobierno pueda hacer que la oposición saque alguno de los palos de la rueda tiene que ir a esa batalla entonces esa discusión es la que estamos dando y obviamente hay muchos del partido que piensan que Gabriela era mejor para la rey Gabriela sabe que es muy buena para esa discusión está bien eso yo no te lo discuto yo también confío mucho en ella la quiero mucho y no la quiero de amor solamente la quiero haciendo cosas pero no me puedes negar que le cayó mal a mucha gente por el tema de que pienso que la gente piensa puta si son los primeros en cagarse en las leyes que espera nosotros nos cagamos que ella va asume pero por eso me deje la oportunidad de explicar que ella no es la truchada es decir yo voy porque hay que para que me vote si no voy a ir ella si va diputada nacional en este tipo de momento que hay que discutir de fondo con Kirchner muchas cosas porque hay mucha gente que no está más de acuerdo con esta violencia que le pone al país Kirchner es una responsabilidad mayor que ser vicejefa que es estar por si yo me muero y en realidad porque es así el vicejefe está por si el otro se puede más allá de que nosotros trabajamos en equipo ella hace tareas que las va a seguir haciendo con lo cual digo somos un equipo no está definido el tema pero vamos a actuar pensando siempre que es lo más importante y ser diputada nacional es muy importante para nosotros porque insisto hoy podríamos resolver muchísimas más cosas de las que estamos resolviendo si no tuviésemos un gobierno nacional que no nos deja actuar dice no esto no lo dejo esto no lo dejo y esa discusión estamos que ir al congreso para que con eso le diga al gobierno nacional señor deje que la ciudad maneje su policía deje que la ciudad maneje su puerto que maneje sus espacios físicos abandonados que tiene hoy el ferrocarril que maneje su transporte y no como pasa ahora que cada cosa me deja no ni me atiende el teléfono yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo y con mandarle yo también la hubiera la hubiera mandado y lo entiendo pero me la pregunta era otra ¿les combino o no van a perder votos por ese gesto o esa maniobra? no digamos nosotros no vamos a hacer nada que la gente no nos acompañe en el apoyo porque justamente estamos buscando más apoyo para seguir avanzando en las cosas que estamos haciendo así que vamos a actuar de acuerdo a lo que nos diga nuestra gente que la verdad quiero agradecerle porque yo camino por la calle todos los días y hay mucha mucho apoyo siempre hay mucho reclamo siempre si le resolviste el árbol te pide la vereda la luz el agua porque hay muchos muchos años no se hacen cosas pero la verdad también hay reconocimiento que nos estamos rompiendo el alma trabajando que intentamos estar lo más rápido posible donde la gente lo necesita y ese apoyo a nosotros nos sirve mucho porque la verdad que la batalla no es fácil y no hay Mauricio gente valiosa como Gabriela en tu equipo como para generar nuevos líderes políticos y no tener que sacrificar a la vicejefa yo les cuento que va a haber gente capaz en nuestro gobierno ¿cuál es el problema? que no hay tiempo que es muy difícil construir la imagen que arrastre los votos que no conviene ¿por qué se acude a las personas que ya están consolidadas y no se genera nueva gente? estamos de acuerdo primero lamentablemente nosotros tenemos la gente no vota lo que no conoce entonces nosotros tenemos la suerte que después de haber hecho campaña juntos y trabajar juntos como trabajamos con Gabriela la gente la ve a Gabriela y dice es creíble es creíble y es el pro y es Mauricio yo tengo gente valiosísima como Marcos Peña como Marcos Peña que dijimos recién pero la gente tiene que poner un carterito para que sepa quién es entonces ya hay ese tiempo en una campaña tan corta como la que ha planteado el kirchnerismo no lo tenés entonces ahí corres el riesgo de no tener el suficiente apoyo para seguir con las reformas que tenés que hacer porque si no la política te dice a todo que no cuando vos ganás la elección la política te deja avanzar después de un tiempo empieza de vuelta a decir a todo que no hay como una lumina de miel en el cual te dan un espacio de plantear reformas y poder avanzar en muchas cosas y después empieza a decir a todo que no de vuelta vamos a una charla más de bar ¿gana este hombre otra vez o no? esta mujer el matrimonio que se acabó el ciclo kirchnerista y que la gente lo va a reflejar en las urnas y que va a perder muchísimo más lugar de lo que perdió la última vez y que se acabó el ciclo kirchnerista se acabó la Argentina de la intolerancia de la agresión de la falta de respeto eso la gente no lo quiere más la cara de culo enojado todo el día siempre peleándose con alguien no va más eso no va más ¿y quién te parece que gana? yo creo que van a ganar en cada lugar todavía no hay una fuerza alternativa que esté en todo el país pero acá vamos a ganar nosotros si la gente la gente nos siga apoyando en provincia también podemos tragar a nosotros con unión pro en Santa Fe van a perder en Mendoza van a perder en Córdoba van a perder en casi todos los lugares donde no hay uno de estos caudillos peronistas que todavía tiene ascendiente él no el gobierno nacional sobre la población ¿cómo resultó la unión sola de Norváez el trío? estamos trabajando ¿qué es lo que absorbiste de la gente? ¿les gustó o no les gustó? y como todo cada vez que sumás hay gente que está de acuerdo otra que no la verdad nunca es un 100% de avance pero la verdad es que también hay que unirse y hay que de lo que ya estuvo en política yo siempre lo he hecho en el PRO tenemos gente que con larga experiencia que se ha sumado peronista radical a nuestro espacio hay que sumar porque la Argentina se resuelve con los argentinos no puedes importar mil alemanes para arreglar al argentino entonces hay que sumar de lo que ha estado en política estos 30 años lo mejor sumándole a la gente que nunca quería venir y como dije al principio necesitamos más gente que nunca haya estado en política que se arremangue que se embargue que se meta y que venga a resolver porque esto no es el fútbol como la panza que uno tiene la vejera el tablón diciendo eh, corre acá puedes venir la edad que tengas no importa y te puedes meter y laburar lo importante es que sepas hacer algo y que seas honesto y que tengas ganas de darle unos años a tu país como pasa en otros países del mundo en Estados Unidos ¿por qué la democracia que mejor funciona? porque la gente mucha gente más de la mitad del sistema rota entre la universidad el sector privado y el sector público hasta más de una vez en su vida entonces el tipo está tres años en el sector público después va a la universidad enseña prueba el sector privado aprende una cosa nueva va de vuelta al estado y esa dinámica te da una transparencia casi todos van de consejera a millonario estamos perdidos es como un lugar es como un club separado de la sociedad que después no tiene la menor idea que es lo que la sociedad necesita ¿a Massa te gustaría tenerlo en tu partido por ejemplo? no la verdad que ¿a Massa le tigre? sí no me parece la verdad no lo entiendo a Massa gana la intendencia mejor de la Argentina porque Hubieto fue un fenómeno ese viejito que tiene cara detrás de siempre el tipo administraba bien con honestidad tiene una cosa fantástica que nunca asume no se ocupa de asumir y conducir eso y ahora encima dice que va a ser candidato concejal donde es intendente y nunca asumió la verdad no lo entiendo a de Narváez decirle que yo no lo voy a votar porque me votó un proyecto que me llamaron para hacer televisión en América y me tiene miedo yo lo hablo físico no sabía no, no, no ya está no, no el vecino te va a tener miedo a vos el vecino te va a tener miedo a vos sos terrible ¿sabes quiénes me tienen miedo? los boludos para mí de Narváez es un boludo así te lo digo no, no lo estoy diciendo en serio no, lo estoy diciendo en serio voy a decir lo que pensaba voy a decir lo que pensaba colorado la próxima vez vengo a ver para que dé la cara y diga por qué le diste el proyecto no lo dejó manzano que diga la verdad que yo le dije que no se lo leí que diga la verdad de Narváez no quiero dejar pasarlo de... cagó cómo vas a cagar un puto lindo está equivocadísimo está equivocadísimo lo de Michetti por una cuestión vos decías que son un equipo Michetti bueno, lo de Michetti vos decías que son un equipo y que bueno también por eso consideraban que era mejor ponerla como diputada no, yo no digo eso yo digo que con los equipos decimos las cosas en equipo bueno, pero digamos también qué me asegura a mí o en realidad a quien la vote en todo caso si se llega a candidater como diputada que consideren que en 2011 es mejor para jefa de gobierno y abandone la diputación y así constantemente el PRO vaya modificando las reglas del juego y lo que la gente vota pero siempre es siempre para asumir más responsabilidad pero igualmente Obama era senador sí y no había terminado su senado y se candidató a presidente para asumir más responsabilidad lo importante es asumir más responsabilidad y asumirla y no mentir a la gente y no abandonar al año de que te hace gestión porque te aburriste y no los eligen y al año dicen yo no quiero ser más diputada y me voy a mi casa pues me aburrí no, eso no puede ser vos te propusiste tenés que seguir y si no abandonar la política pero no te podés me aburrí y me dedico a la política pero no continúo como diputada mira, acá hay una carta hoy justo dice Gabriela Mechetti señor director voté a Gabriela Mechetti para un mandato completo como vicejefa de gobierno defraudar al electorado no es pro faltar a las propias convicciones por especulaciones electoralistas coyunturales tampoco si se postula como diputada nacional no tendrá mi voto y estoy seguro de que tampoco el de muchos otros que confiábamos en estos nuevos dirigentes para modificar el ejercicio de la política Adolfo Javier Bertotti lamento que pienses así porque te insisto acá si nosotros no logramos más apoyo en el Congreso no sé si escuchas el programa por supuesto pero nosotros no conseguimos más apoyo en estas elecciones no vamos a lograr la policía no vamos a lograr mejorar la seguridad no vamos a lograr seguir avanzando en urbanizar las villas en mejorar la educación en este tema si nosotros somos un gobierno que vino a cambiar todo todo lo que estamos hemos propuesto cambios en todo y en lo cual por supuesto nos dicen que no todo el sistema político a la mayoría de esos cambios aún en aquellos que piensan que son buenos porque no quieren que demostremos en realidad que las cosas van a funcionar mejor entonces en este tema monetizarse en la política devuelta el apoyo con votos entonces de nada sirve que alguien no asuma más responsabilidad y se quede en una posición que hasta sería más cómodo para los que están en una posición en la cual ya no corren ese tipo no tienen que ir a un nuevo combate pero la realidad es que acá estamos para cambiar la realidad para mejorar la realidad y eso significa más desafíos ahora tengo una consulta porque hablábamos recién del tema de Buenos Aires y de hecho la alianza Unión Pro incluye a quien fue gobernador bonaerense vos que lectura haces de la gobernación de Felipe Sola que también que también tuvo muchos intentos sin el apoyo de un gobierno nacional el gobierno nacional jamás en el gobierno de Felipe se ocupó de la seguridad siempre le dijo que era un problema de él no le dio ningún tipo de apoyo él planteó reformas hasta una en la cual bajaba el tiempo de los juicios a la mitad para que el que había deninquido pueda tener una sanción efectiva en dos instancias y no tener que hasta ir a una tercera instancia y se la bocharon sin darle apoyo en el congreso de la provincia por un voto entonces creo que ha habido esfuerzo por parte de él por supuesto habrá cometido errores como todos los que gobernamos pero siempre ha tenido una intención y hoy ve con más claridad todavía las fallas que ha cometido el kirchnerismo en su gestión tenemos muchísimos mails te voy a pedir Mauricio si podés contestar un poco más corto porque es una barbaridad dice Mauricio la ciudad está plagada de cartoneros con carros que no pagan seguro para circular aparte se organizan para hacer robos y la policía ni los para ni por circular sin seguro y menos por robar que se va a hacer grita hasta la victoria siempre dice el señor Gonzalo Romero Gonzalo estamos haciendo ya hay 1500 cartoneros con uniformes trabajando los hemos empadronado a todos son 5500 y pico y vamos a tratar de llegar a que todos entren en un sistema de recolección formal o sea con uniforme que no trabajen mal los chicos con RT identificándolos para que no se confundan entre el cartoneo que necesita trabajar y lo hace honestamente con el que va a delinquir el que va a vender falopa porque por supuesto también ahí se camufla el que no tiene buenas intenciones bueno acá hay gente que pide donde mandarte su currículum bueno que lo manden a Bolívar 1 ahí tenés uno nene si no se te ocurre donde mandar el currículum dice soy capaz soy capaz cómo no se van a mandar el currículum yo ya te descarto dice San Martín chocó a un chico ¿qué es esto? bueno no sé San Martín chocó a un chico y la señora que estuvo encadenada por más de 10 días se ocuparon del tema sí parecía que sí se ocuparon quisiera ser una consulta a Mauricio Macri yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires pero al igual que los habitantes de la ciudad todos sufrimos el aumento de la luz el primer mes la compañía de electricidad nos dieron la posibilidad de facturar te estoy mirando la factura pero esta nueva facturación nos vino con el aumento más lo pendiente bueno no sé Fernando nos mataron y eso porque nos vendieron el cuentito de que la luz era gratis era gratis antes de 7 años y hoy para bien todos los aumentos juntos ¿cuál es tu cómo ves toda la política que tiene el gobierno con respecto a los subsidios al transporte a la luz a los servicios públicos ¿cómo lo harías si vos fueras presidente hoy? va a estallar todo el sistema ahora lo que tenemos que hacer es encontrar una forma de salir de este sistema de subsidios que va a explotar sin caer en un día para el otro lo aumentes por 4 la factura a la gente porque después la gente ¿qué es lo que pasó con gas? con la luz hay que encontrar un universo de gente al cual hay que seguirle subsidiando y otros que hay que ir aumentando de a poco hasta establecer un precio en el cual sea verdad porque si no lo que te pasa es que todo se distorsiona todo se transforma en curro cuanto más subsidios más cometas hay todo eso no funciona no funciona hay que arreglarlo de vuelta que la gente pague más o menos lo que vale el servicio y el servicio tiene que ser al precio más competitivo que haya en el mundo nosotros tenemos que pagar los costos del transporte lo mismo paga un chileno un brasilero no 10 veces más ni 10 veces menos porque después nos quedamos sin transporte ¿cuál es el modelo de por qué Chile puede y nosotros no? y porque tiene dirigencia seria preparada que todos los ciudadanos están comprometidos con su política tienen constancia no se le miente a la gente y se integró al mundo no se aisló del mundo Chile tiene convenios con todos los países del mundo nosotros llevamos como el traste con todo el mundo salvo con Chávez tengo muchos amigos que tienen fábricas de cosas y me decían por ejemplo en una reunión el tema no me interesa demasiado pero me empezó a interesar porque veía que había éramos como 20 no 20 no 10 y había 3 que estaban enajenados ¿qué pasa? para importar algo el país este país te cobra hasta un 50% a veces y en Chile me decían que el ¿cómo se llama? el arancel el arancel el canon por importación es muchísimo menor es casi cero en casi todos los productos Chile es un país que apostó a abrirse al mundo en una política que al principio le costó mucho pero hoy le ha significado ser un país casi del primer mundo en términos que tiene convenios con todos crece un estado de función a pesar de que también tienen problemas de seguridad está empezando ahora pero la verdad que en todo lo demás le funciona cada vez mejor al país y insisto están absolutamente integrados al mundo todos ustedes que tienen un país como el nuestro que tienen que empezar por integrarse a Brasil que tenemos un Mercosur después integrarnos a todos tener convenios con todos lograr que vengan a invertir de vuelta a todos en este país pero la Argentina tiene un futuro impresionante porque nunca tuvo un producto la Argentina en el cual fuese tan competitivo como el mejor del mundo hoy lo tiene que es la producción del campo hoy acá tenemos tecnología y métodos de producción mejores que cualquier país del mundo lo que tenemos que darles caminos energía puertos para tener un futuro que tenemos presente la gente no puede sacar más su producción no cobrar el impuesto ridículo y apostar a que se produzca más para que se distribuya más no puede sacar de uno para el otro tenés que crecer y cuando creces repartís me da la impresión que siempre que se toman medidas ok se toman medidas por ejemplo subir o bajar las retenciones al campo punto no no es subir o bajar las retenciones al campo ¿qué haces con esa plata que recuadás? ¿qué estás motivando? ¿cómo la estás reinvirtiendo en el país? claro, tiene que ser creíble no es a que hay aranceles del 50% o hay aranceles de cero no, ok para este producto el arancel tiene que ser tal porque acá se produce entonces con lo que recaudamos del arancel fomentamos a que lo produzcan acá y así ir cosa por cosa no se puede decir bueno, no ahora no se puede importar nada o si se puede importar todo es dedicarle cabeza a cada cosa sentarse cada una y laburar y pensar las políticas no pueden cambiar cada 5 minutos es como si un técnico de fútbol cambia el equipo todas las semanas en lo que es el equipo esto es lo mismo un país como Brasil ha fijado una política a la exportación constante y coherente y jamás se lo ocurrió cerrar una exportación solamente los locos de los argentinos cierran exportación de carne, de leche, de trigo en el momento de máximo de precios del mundo en vez de tratar de vender todo lo posible para tener más recursos para después decidir qué hacer con los recursos primero traer los recursos no, no exportamos solamente nosotros somos inentendibles para el mundo cuando decís nosotros vos no te incluís no, no me incluyo pero la gente de los argentinos digamos solamente Cristina este gobierno ha sido inentendible para el planeta entero hoy realmente tenemos un nivel de aislamiento y hay mucha gente que quiere la Argentina que tiene cariño por el país que sabe que hay gente de este país que cree en el trabajo que cree que no es patotera que cree la buena relación y que bueno que dicen entiendo cómo puede pasar este tipo de cosas del presidente que viajen y lleguen 50 minutos tarde a ver al otro presidente o al rey o que no vayan esta cosa de la falta de respeto no va más los argentinos tenemos que entender que el futuro depende de nosotros y que es mentira que hay un complot mundial para hacer que a la Argentina le vaya mal la Argentina no existe más no le importa a nadie entonces nos tiene que importar a nosotros y si tenemos autoestima tenemos que tener autoestima del chileno el que no quiere ser menos que nadie y como lo hace trabajando no agrediendo esa es la Argentina que hay que apostar que pasa con el pago de los docentes de los centros culturales cobran 140 pesos mensuales les deben los sueldos desde que comienza el año y además les deben un aumento de sueldo que les habían prometido el tema es que el aumento se le ha dado como a todos los docentes y algunos que se quedan entrando nuevo el estado de la ciudad tarda hasta que tengamos un sistema nuevo que hemos comprado para liquidar sueldos tardan unos meses en darle de alta pero no se preocupen que va a estar todo bien estamos hablando de cultura bueno dice que bueno esperate que le digo el nombre esperá porque quiero saber las cosas bien fernanda cenese tiene también querés que te reenvíe estos correos te sirven ese es un tema irresuelto todavía el tema de los docentes porque hay si bien son 17 hay 14 gremios que si ya acordaron hay 3 con los que todavía están en cortocircuito no se como es la relación ahora se que los docentes dijeron que por el momento no van a hacer más paros pero si que no aceptan la situación no Jesús es el que manejo la educación en los últimos 10 años y es un tema político son quineristas y no van a parar hasta el final no hay manera de asegurar que no haya nuevos paros eso depende de ellos por suerte la sociedad ya lo han dicho los gremialistas que no quieren más paros la mayoría de los docentes no quieren más paros o sea no hay que confundir el gremialista con el docente el docente tiene un compromiso quiere dar clase y la verdad cuando dicen el paro también no lo ponen contentos pero también estos tipos apretan si no parás los amenazas los obligan a parar si no hubiese presión yo diría que pararía muy poca gente bueno hay muchos mails te los voy a reenviar a todos quédense tranquilos que los mails que ustedes que llegaron para Mauricio se los vamos a reenviar hay uno muy gracioso dice recoleta más guardia parque más pareja gay mi nombre es Ana vivo en el cuadro de la serie por redonda hay una plaza llevé a mi hijo jugar a la pelota no el césped en un playón dentro del parque no se podía llevo el fin de semana siguiente mi hijo andaron en bici no se podía llevo a mi hijo un picnic no se podía preguntéle qué carajo podía pregunté qué carajo podía y me dijo solo donde hay jueguitos de niños lo llevé al arenero con juguete de playa tachito es muy gracioso porque la gente se queja de cosas así tan insignificantes y de cosas muy estructurales y enormes pero está bien dice no se podía era peligroso no se puede jugar en ningún lado lo llevé al parque de ATC porque está frente a ATC donde hay un piletón que antes hacían competencia de barquitos y yo me tiré de ese piletón Ana María haciendo por el orti no se puede jugar te juro en el piletón había indigentes bañándose desnudos más chicos jugando bueno en fin dice policías ninguno guardia urbana ya hemos puesto en 22 plazas de vuelta los guardias de plaza que ha sido un éxito absoluto estamos avanzando son 180 ya que tenemos en total ¿qué son los de la pechera amarilla? no, no son celestes son uniformes celestes los que no tienen todavía un uniforme ¿qué son de la pechera amarilla que están en las plazas con una pechera tipo no, eso es cuando todavía no le traigo el uniforme las últimas cosas son los transitorios los transitorios pero la realidad es que y la verdad que ellos funcionan hemos arreglado ya como casi 40 plazas a nuevo y he hecho algunas nuevas totalmente nuevas y la verdad que la plaza es muy linda porque es el corazón del barrio donde la gente se tiene que volver a encontrar sigue habiendo conflicto por el tipo que va con el perro y no levanta la caca siempre hay tensión siempre hay tensión tenemos que recuperar y respetar al otro el que va con el perro tiene que llevar su bolsita levantar la caca la cosa esta no funciona Ana María Rodríguez es muy gracioso sigue dice luego un grupo de pibes chorros agrediendo verbal y físicamente una pareja gay que estaba sentada en el lugar le decía en el barrio Recoleta putos de mierda crees pija te doy puto del orto y si yo tuve que explicarle a mi hijo lo que significaba eso por lo cual yo Fernando Pérez te felicito Ana María entonces bueno dice donde llevo a mi hijo bueno es un temón por eso ahí hemos puesto sistema de cámaras estamos avanzando en todas las cámaras las cámaras por suerte eso sirve Mauricio el chorro no se cagan las máquinas cámaras que se va a cagar ya agarramos uno justamente no la saluda aguante la meta lo agarramos porque la afanó una pareja de extranjeros y lo vimos en la cámara con la cámara en tres minutos que le damos el alerta la policía la policía llega al lugar lo agarró porque tenía la imagen de como estaba vestido el pibe que estaba cruzando libertador rumbo a la 31 y lo llevó preso lo mismo que agarramos al violador de Núñez con la cámara de la ciudad o sea que por supuesto funcionan necesitamos miles tenemos cientos ahora que horrible es espantoso si funcionan es espantoso entonces vamos a vivir en un mundo Truman Show Shanghai está bien yo lo anticipé así es Shanghai así es Londres está muy bien pero tenemos que vivir tranquilos tenemos que vivir que alguien nos cuide si no terminamos en la que queremos linchar al fiscal entonces tenemos que tener un estado que nos cuide ¿qué es con la federal? o sea ustedes le mandan a la federal a la federal hasta que tengamos la policía propia acuérdense que vamos a llegar a un mundo donde van a haber cámaras en las casas acuérdense yo creo que ninguno de nosotros va a estar vivo pero vamos a llegar a eso por eso porque estén en el baño si si vas a ver que si el tema es el uso de las cámaras de Shanghai las usaban para identificar a supuesta gente contestataria que era personas que opinaban diferente al gobierno comunista chino vamos a llegar a un sí para vigilar sí para espiar no 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 tiene que ser para espiar tiene que ser realmente para controlar el espacio público que todo el mundo respete al otro pero esto es respetar la vida privada es más invasivo todavía lo que ha avanzado la tecnología lleva el tema de la computadora ahí te invaden mucho más pero acuérdense lo que les digo dentro de 30, 40, 50, 60 años vamos a vivir en un mundo donde va a haber cámaras en las casas por ley estoy seguro de eso segurísimo yo voy a estar acá te cuento a vos yo llego acá a verlo seguro ¿qué más? ¿cuántos años vas a vivir? ¿más? sí yo ya estoy muerto Javier Corti dice ya sé que ya sé que ya te voy ya voy con vos chicos vieron el programa cárcel es una vergüenza después en ¿qué dice? ¿qué? inducción inducción claro para delinquir lo mismo que policía en la sección basta por favor Javier bueno tengo grabados dale Lucas perdón soy un vecino de Villa Urquiza quería saber qué estaba haciendo por el tema del dengue en los terraplenes de los ferrocarriles y además quería saber también qué va a ser con el problema de las ratas que hay tanta abundancia en esa zona las ratas es un problema mundial tremendo y acá hay barrios que superan por el triple lo máximo permitido o sea más de 30 ratas por habitante igual me quedo con las ratas y no con la gente me parece efectivamente ¿qué más? ¿qué se está haciendo en eso? sí estamos trabajando con el Paster para hacer campañas de ratización también explicando el tema de la descharratización que es una descacharratización descacharrización descacharrización término raro que es lo único que sirve la fumigación no sirve lo que sirve es realmente descacharrizar tener cuidado tampoco entrar en pánico la gente no contagiarse entre humanos el dengue no puede escalar así como si fuese la peste uno ve las películas que uno termina haciendo cuarentenas tampoco es para no prestar atención pongan una espiral cuiden que hasta que venga el frío el tema se resuelva igualmente sabemos el 99% de los casos nuestros son gente que viajó al norte le picó un mosquito ahí y vino para acá igual yo creo que con las necesidades que tiene este país una vez que entre el dengue está para quedarse porque ¿cómo se? para vaciar cada charco que hay en cada lugar y es un trabajo muy individual muy sacrificado con la pobreza que hay no creo que sea ni siquiera parte del trabajo es cosa de que no tenemos el país para pensar pero el ministro Lemus y su equipo lo tienen control así que esté tranquila la población yo a las 9 y 10 te voy a reenviar todos los mails acá hay muchos que dicen por favor decíselo decíselo por favor me piden de rodillas chicos a ver si somos un poquito inteligentes y nos ponemos en el lugar de los otros hay cientos cientos de mails no sos vos solo los estoy pasando y todos dicen por favor decíselo no hay tiempo físico se los voy a reenviar a donde ahora me diga Mauricio Macri y después ya quedará yo me lavo la mano algunos meses ¿cuántos grabados te quedan? porque está Luisa Mora tres grabados contestamos te hago la pregunta final y te libero soy una ciudadana argentina que está trabajando en la calle no tengo otro medio de vida han sacado los inspectores a la calle nos sacan a nosotros que tenemos muy poquito que vendemos muy poquito y dejan a los grandes a través de coimas y prebendas que le da el mismo gobierno pido ayuda al señor Macri pido ayuda pido ayuda porque necesito vender bueno lamento a la señora nadie debería tener prebendas nadie debería venderla en la calle si no es manualista y está organizada en una feria como la estamos organizando a todas ahora es cierto hay mucho mucho bastante trucho ¿no? mucho mucho y no pues la policía nos ayuda todavía que no es mucho más grande la tranza de lo que pensamos muchísimo muchísimo la verdad que va a ser una batalla cuando tengamos la policía propia vamos a dar porque si no el comerciante que paga el impuesto con el cual sostener la escuela pública y el hospital se te funde entonces ahí te vas a hacer una situación en la cual se te va todo el sistema al demonio entonces tenés que lograr que todo el mundo entienda que entendemos la desesperación pero que tenés que buscar otro mecanismo que entre a las escuelas de capacitación de la ciudad que acceda a otra forma pero no puede vender el pañal en frente a a la farmacia que se robó alguno de un camión porque si no la farmacia se se funde insisto el sistema se rompe la Michetti fue elegida para ser vicejefe ya lo tocamos bueno dijiste que llegaste a la política para cambiar todo pero este tema de cambiar figuritas por cuestiones coyunturales no lo estás cambiando estás repitiendo el sistema de la vieja política ¿por qué no cambias eso también y usas un poquito la imaginación? bueno bueno estamos en eso es lo que hay tenemos que también entender que estamos en un sistema y un gobierno nacional que plantea esto hasta el final desde un nivel de violencia con una forma en que hace política el kirchnerismo que te obliga a tratar de usar todos los elementos que vos tengas para poder defenderte y poder responderle a la gente porque insisto si el día después que nos va mal en una elección y no tenemos el apoyo suficiente no podemos resolver los problemas ¿quiénes son los que pierden? los vecinos entonces estamos luchando para que los vecinos tengan solución a los problemas ¿quién tiene mejor imagen? ¿vos o Gabriela? yo te diría hasta Gabriela digamos parecido pero Gabriela tiene un muy bajo nivel de conflicto con la sociedad y esa es mi miedo que cambia ahora todo hay mucho malestar por esto de que la hayan mandado no, no la hemos mandado perdón no, no la hemos mandado es un debate interno es un debate interno y ella no va a hacer nada que no sienta que es una mayor responsabilidad para ella pero te vuelvo a insistir acá no podemos confundir las cosas acá hay un equipo que trabaja como tal y se reúne y discute y actúa y se reparten los roles y acá hay un rol muy importante que es conseguir más apoyo para que en la legislatura podamos sacar las leyes que nos hacen falta para seguir con los cambios en el Congreso Nacional para conseguir que la Nación nos dé los derechos que tenemos de tener los vecinos como tiene el de Santa Fe como tiene el de Córdoba va a tener su policía propia el manejo de su transporte y que hoy no sucede y lamentablemente no sucede porque tenemos un Congreso Nacional que en el Congreso bloquea entonces hay que dar un debate en el Congreso si, yo eso todo lo entiendo lo que sigo sosteniendo es que hubo mucho malestar y no entiendo como no lo pudieron prever a eso porque lo que a la gente le molesta y está claro es entiende las intenciones pero no acepta el el modo también a nosotros nos preocupa que no se confunda una cosa con la otra yo no soy candidato sería igual que lo que hace si yo soy el candidato yo no pierdo minutos de mi tiempo lo saco de la gestión estoy abocado todo el día a laburar en lo que corresponde que es administrar la ciudad y que la ciudad funcione mejor desde sus trámites a sus obras entonces digo eso es así entonces esto no es lo mismo y además si la persona que vaya de candidato por el PRO va a asumir no va un rato le dice voteme y no voy a asumir eso el PRO no lo hace tengo miedo que suene demasiado defendiendo a Macri que no es mi intención pero en definitiva es política o sea la política tiene sus mecanismos tiene sus formas de hacer política y cuando tenés un líder carismático que necesitas que pase de un lado al otro un goleador lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que gente muy cuestionable haga este tipo de cosas claro es que después o sea si es un crecimiento para Michetti políticamente que le vas a decir que no crezca que se yo es un crecimiento claramente porque hay un debate ahí por dar en el país que viene que va a ser muy importante además con la gente no lo hace un vicejefe de gobierno y conociéndolo que hace un diputado sea del partido que sea supongo que es más útil en la cámara de diputados que en la vicejefatura de gobierno yo lo entiendo perfectamente como vos pero hay mucha gente que no lo tolera y no lo entendió ese es el tema sí me parece que es confundir lo que es la política y lo que es la gente que hace la política acá me parece que la población la ve como una persona virtuosa entonces si es una persona virtuosa dejarla crecer políticamente ahora si es una persona que no tiene virtudes que ves que es un delincuente que va a hacer una movida de ese tipo decís no, que no crezca por lo menos es como lo veo yo a mí Gavira Michetti también creo que a veces también que Gavira es tan virtuosa que mucha gente me gustaría que no esté en la política porque la ve tan yo, yo, yo le digo pero la verdad que Gavira tiene muchos valores tiene mucha energía y quiere dar una batalla por una sociedad mejor déjense la dar le tocaba a Zamora qué le dirías a la gente o qué le decís a la gente que hay futuro si nos metemos nos comprometemos nos embarramos con la política tenemos un mejor país pero va a depender absolutamente de nosotros y tienen que apostar a gente que hable menos y que haga más y basta de guitarra y que el político se encargue de administrar no puede estar todo el día roscando todo el día anunciando cosas que después no suceden eso es lo que le digo y una otra pregunta mía una última pregunta mía pregúntima mía hoy estoy con la cabeza mal y tengo tanto que hacer hoy Dios mío pero quédense tranquilos a la función a la función que es lo que más me gusta va a llegar divino eh ¿qué harías con la provincia? ¿qué harías con? la provincia si un día te caes encima ¿cómo se mejora? o ¿cómo se arregla este monstruo que es la provincia que según lo que todos los políticos dicen es insoslayable es impenetrable es ingobernable es la provincia más compleja porque ha tenido más problemas de gestión y armar primero armar un muy buen equipo sin equipo no puedes ir a ningún lado Miquete al frente no, no, armar un muy buen equipo de Narváez lo va a armar lo va a armar el buen equipo y va a trabajar en eso la provincia no va a estar todo el día de acto en acto con la presidenta y el presidente del partido o sea tenés que tenés que ocuparte tenés que administrarte todo tu tiempo tenés que estar puesto ahí tenés que lograr también separar al empleado público que trabaja del que no trabaja ahora Mauricio porque si hay 500 mil empleados en la provincia hay que lograr que todo el mundo que trabaja en el estado vuelva a trabajar porque si Solano pudo apoyar de Narváez y ahora están juntos encima esas son las cosas que al ciudadano común no les cierra no, no, está bien porque ya te expliqué hay que sumar hay que sumar si no la Argentina se saldría con los argentinos y de Narváez va a armar un buen equipo es un hombre que ha administrado en su vida que sabe lo que es gestionar y va a armar un buen equipo y va a aprovechar toda la experiencia de aquellos que han estado y lo va a hacer bien así que yo creo yo creo que se puede insisto la ciudad estamos pudiendo a pesar de todo estamos pudiendo hay que darle para adelante hay que darle para adelante hay que tener una visión positiva sé que es un momento que cuesta pero la verdad yo soy en serio profundamente optimista que suerte que soy uruguayo porque no lo votaría de Narváez bueno yo voy a venir con de Narváez para que reivindique porque que era el currículum terminó y va a hablar el currículum este muchacho joven prometedor tarde medio prometedor medio en chapelota pero prometedor ahora me regala un canal vamos a ver una nueva oportunidad vamos a ver una oportunidad gracias Mauricio Macri y ahora le toca a Zamora después es Tolvícer ¿no señora? sí listo gracias Mauricio buen fin de semana igualmente para todos Baquimedro donde no todo lo que flecha es González oro dijeron de mí tranza con la aduana con las coimas en el senado y puso a jueces en una servilleta no es así soy Rafael Oreste por el orte confíenme juntos para ser de Buenos Aires otra vez la París por el orte jefe de gobierno voteme por el orte es mejor se lo firmo yo Rafael Oreste por el orte recién suspiré y Zamora me dice que es un suspiro de angustia sí la verdad que sí yo suspiro de angustia es que a veces cuanto más escucho a los políticos pero a todos seguramente ahora me pasará con usted me angustio pero no porque no confíe porque ya no sé qué hacer y encima yo no voto porque soy uruguayo entonces claro la desesperación la impotencia la angustia se está por votar el matrimonio Kirchner adelantó todo pateó el tablero le jodió un poco a todos los planes ahora va a hablar Zamora del tema quiero hablar con todos hemos llamado a Ricardo Alfonso él no puede venir pero va a estar Margarita Stolbiser por teléfono el lunes todos están invitados aún la presidenta no tenemos hemos tratado de hablar con ella todos los días estás tratando ¿no Roxana? a través de sus de sus voceros y todo con Lilita también estamos tratando y el señor Matías Méndez este no sé qué pasa que no ahora me voy a encargar yo ahora te voy a pedir yo todos los teléfonos en serio y este fin de semana voy a llamar yo personalmente a presidencia a Méndez no 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 se ríjan lo estoy diciendo muy en serio me parece que es un deber del político hablar con el ciudadano porque el político al final es un ciudadano también aunque se haya olvidado ese concepto bueno Luis muy buenos días ¿cómo está usted? ¿qué tal? buen día primera vez que nos conocemos y siempre me gustó mucho no se asuste me agradezco me agradezco siempre lo respeté mucho y me gustó mucho cómo piensa y cómo sostiene sus ideales bueno es un buen comienzo del diálogo sí por supuesto bueno empezamos con el adelantamiento de las elecciones empecemos con eso sí lo primero que hablamos fue cómo los jodió esto ¿no? sí un grupo como el nuestro que veníamos bueno actuando mucho en la militancia cotidiana en estos años combinado con el trabajo este la gente que está con nosotros yo mismo bueno tenemos que dividir los horarios del día en laburar y en bueno tratar de de seguir vinculados participando políticamente pensábamos las elecciones usted trabajaba abogado usted trabajaba abogado pensaba en la pensábamos en las elecciones para octubre y bueno íbamos a ver más en mediados de año que hacíamos porque tampoco es no vivimos de elección en elección así que hay elecciones que no nos presentamos y no vemos que que podemos aportar o no vemos que el debate no va a haber debate y no va a haber posibilidades de intervenir en ellos así que bueno de golpe esta maniobra este manipuleo de los Kirchner este de lo que ellos dicen que es democracia porque bueno ellos son los que dicen que consultar al pueblo cada dos años puede hacer lo que se le da la gana es democracia bueno pero consultar al pueblo cada dos años también lo manipulean este así que nos puso en una situación a nosotros y también seguramente a otros grupos o a otras agrupaciones que están en condiciones similares a todos no creo están todos muy descontentos con esto sí pero por ejemplo algunos este sí sí algunos este después hasta llegar a favorecer este en fin bueno no sé pero quiero decir este a nosotros por esa razón porque la verdad que qué sé yo Carrió está haciendo campaña del año pasado Carrió que se le adelante la poste se le retrasen están en campaña electoral de Narváez están en campaña electoral del año pasado entonces es diferente nosotros no vivimos de eso no vivimos buscando a ver qué cargo vamos a tener este cuando dejamos el otro entonces bueno obviamente que este achicamiento no tenemos reparado las cosas la gente que iba a pedir licencia en su laburo para dedicarle 20 días a la campaña yo tenía visto a ver cómo trabajo con otros abogados para los casos que llevo como tengo clientes entonces serio entre los clientes bueno en fin estamos en eso pero hemos decidido asumirlo y nos sentimos apasionados de poder intervenir en esta campaña y sobre todo por pelear porque haya espacios protagonismo no me refiero a espacios para que nuestra fuerza hable estamos hablando de espacios para que el pueblo tenga algún protagonismo en una campaña electoral ¿qué se siente? te voy a hacer una pregunta ¿te puedo tutear? sí, sí por supuesto te voy a hacer una pregunta un poco a lo mejor incómoda es un hecho que nunca has tenido una presencia así masiva en las elecciones en los resultados que lo cual es admirable porque ahí viene la pregunta ¿cuál es tu fuego interno? ¿qué es lo que te mantiene a seguir presentándote a partir de que siempre salen en cuartos quintos? primero que yo he sido parte de un de colectivos este ¿no? el más formidable colectivo de miles y miles y miles y yo me sentía parte de eso y eso uno este digamos cuando uno está en un equipo este los momentos de ciertos bajones los comparte con el que está más entusiasmado en fin segundo que y ya esto hace un poco lo personal porque también nos pasó en la autorización de libertad ¿no? lo de sentir que estamos construyendo grupos aunque nos vaya mal en la construcción de grupos también grupos que se desarman grupos que se desarman que no puede ocultar que es una motivación una estimulación y una motivación personal el sentir que una enorme mayoría de la población no comparte políticamente lo que sostenemos nosotros pero me transmite personalmente lo siento un respeto este ojo creo que no lo comparte porque a lo mejor no lo conoce mucho puede ser pero bueno ayer me decía mucha gente mañana viene Macri Zamora ¿Quién es Zamora? digo Zamora ah Zamora hay mucha gente que de pronto es un poco ignorante o no lee hablo ignorante a gente que ha ido al colegio conmigo ojo no 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 por eso también hay un la ignorancia es inmediata a lo mejor no compras un diario un año sos un ignorante de la actualidad sí 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 pero después de tantos años en la actividad política yo creo que hay un sector importante de la población que nos conoce este por supuesto los medios la posibilidad de difundir nuestras actividades no tenemos nosotros lo mismo vuelvo a repetir no quiero este agarrármela con Denarvay pero si cada segundo tenés un canal de televisión un canal de televisión y además un tipo que puede poner en los partidos de fútbol es decir se ha hecho conocido en base al que ha puesto en los Boca River la toma de Denarvay en el palco saludando fue el eje inicial de la campaña bueno por eso nosotros en los últimos tres años no tuvimos posibilidad de difundir tanto que la gente dice vuelve a la política no hemos hecho hemos seguido haciendo lo mismo de siempre lo que pasa es que vuelvo a los medios usted me vio en los medios de nuevo ah sí tiene razón la realidad es la que dicen los medios perdón a mí me parece que tu figura Luis habla mucho de la hipocresía de la gente en ese sentido no es algo que vos generes sino en este sentido en las épocas de crisis recurrimos a Zamora decimos donde está Zamora necesitamos no te digo un refugio moral pero alguien auténtico alguien que tenga sus convicciones claras y todo pero cuando nos va bien hay plata la economía anda fenómeno no se olvidamos de Zamora no pasa nada entonces Zamora lo necesitamos en las épocas de crisis de representatividad no si tanto te gusta Zamora en la crisis de representatividad cuando te entra la plata en el bolsillo también acordate de Zamora son las 9 y 34 no tenemos mucho tiempo este programa es muy escuchado muy escuchado lo escucha mucha gente joven también que a lo mejor mucha gente no te conoce otra gente a lo mejor de mi edad o sea viejos boludos aburguesados que te han desconfiado de ti ¿cuál es el proyecto? ¿cómo solucionarías esto? ¿cómo encararías al toro? yo sé que es muy difícil que te presentes en poco tiempo pero hacelo no porque claro este no presentarme personalmente podría presentar pero lo que digamos básicamente toda nuestra lucha en todos estos años ha sido porque la gente deje de buscar al dirigente iluminado que le dé respuestas a todas sus preguntas y dirigente iluminado me refiero también a partidos iluminados yo vengo de un partido como el más que ya dije me siento muy orgulloso de haber estado en ello pero también teníamos un poco eso de nosotros tenemos el libreto para todo uno ve a cualquier político hoy en campaña y en general habla de que se pelea a ver quién va a ser el segundo tercero en una lista proyectos de país proyectos de región de mundo no existen ahora si le preguntan ¿qué opina de seguridad? agarra un libreto mete la mano en el bolsillo y dice seguridad esto es lo que me dio el marquetinero entonces larga ¿qué opinas de seguridad? nosotros no nosotros decimos pero si el pueblo no toma un proyecto de país no lo construye uno puede aportar algunas miradas pero tantas como las que puede aportar el que me está escuchando nosotros creemos en la construcción de poderes de abajo no en la construcción de algo para llegar a tomar el poder y de arriba cambiar la sociedad tiene que ver con la democracia más directa totalmente de acuerdo no con la cosa de bueno y nos parece que eso está muy en crisis en todo el mundo la crisis de representación bueno la Argentina está mucho más aguda que en otros sectores y bueno está la posibilidad de que la gente empiece a hacerse cargo lo que fue ayer en Martín Allina uno puede tomarlo con distintas miradas pero empieza a haber gente que dice bueno no tengo que hacer arregullo por él lo hace cada uno como lo siente y cómo lo puede el contexto a dónde lo va empujando ahí me angustió mucho lo que pasa bueno es que angustia porque claro angustia vos dijiste impotencia sí no hay nada peor que la impotencia y no hay nada más hermoso y apasionante que la potencia cuando uno siente que el poder hacer pero el poder hacer que es da tanta alegría y tanta pasión es lo contrario del poder sobre el poder que tienen los que nos mandan la palabra poder tiene dos interpretaciones una es horrible yo quiero el poder ¿para qué? para mandarles yo quiero poder porque quiero sentirme que puedo hacer eso es lo que nosotros estimulamos en la población ¿no? es decir entonces sí el tema de la inseguridad que yo más bien siempre lo encaro más bien como el lado de la violencia porque es violencia total es violencia social es hambre también sí bueno si uno ve bueno es un lugar común hay mucha gente que a mí por ejemplo perdóname que te interrumpa yo a veces en mesas con gente con amigos míos que vienen en una nube de pedo yo le digo pero mata porque tiene hambre déjate de joder sí sí bueno yo creo que obviamente hay miles de aristas pero la base es esa sí es un tema muy complejo pero lo complejo no lo justifico tampoco así que entonces nunca se empieza a resolver es un tema lleno de sí lleno de ingredientes no se resuelve fácilmente pero no se empieza a resolver nunca entonces yo creo que sí en la década del 60 había 5% de pobres no había violencia social después podemos hablar de la violencia política pero violencia social esto que estamos hablando choreo y matar a alguien por una zapatilla o matar a alguien por una 4x4 lo que sea o luchar a un fiscal también sí o morir también por intentar robar una zapatilla porque el que mata muere al día siguiente sí sí es así sí o porque lo mata la policía o porque lo mata la persona a quien le quiso robar bueno eso va y viene entonces esa violencia tiene que ver con que llegamos a tener el 54% de pobres en la Argentina se derrumbó y se suele decir el pobre no roba porque ahora salen con esto que el pobre no roba y es fatal el respeto al pobre que no roba no es claro el 5% de pobres en la década 60 no robaba tenía cultura para ser pobre tenía armas para enfrentar la vida desde ese lugar cuando confunden pobreza con humildad los periodistas paren con esa cosa de culpa de decir humilde cuando es pobre porque ahí seguimos sin ver el problema significa que lo que llegó a ocurrir en la Argentina el 54% con esta conjuntura que hubo favorable que por supuesto no depende de los Kirchner con la cual mejoró un poco la situación económica en estos años y que ahora empezó nuevamente a agravarse se bajó del 54% al 20 y pico ya estamos arriba del 30% de nuevo bueno eso es pauperización que es distinto a la pobreza el que nace pobre tiene armas para enfrentar la pobreza su padre es pobre se cría con la cultura y además estaba incluido no excluido porque una cosa es ser pobre en un lugar donde hay bueno gente que tiene mejores recursos pero está dentro y otra cosa es pauperizarse es decir bajar violentamente de un nivel a nada y no tiene armas eso lo suele lo empieza a enfrentar porque no tiene recursos y encima si pretende tenerlo está afuera y no puede entrar está en la banquina no puede subir a la ruta si suele ir a la ruta lo patean de nuevo a la banquina ya no es un plumero un plumero un plumero que tiene un falcon usado y no lo puede cambiar en 15 años pero come bien se divierte no roba tiene su entorno es el pobre noble digamos el que convive bien con la pobreza es el muerto de hambre el muerto de hambre que no tiene armas que no tiene nada se formó en que de golpe bajó repentinamente fue una generación la argentina no sé ustedes de la dictadura hasta ahora se derrumbó entonces esto son cifras no vamos a abundar en cifras pero las cifras hablan de millones eso se articula aleja a la persona de la estructura escolar desarticula la familia no hay padre o madre charlando otro día con un padre me dice yo 48 años metalúrgico desocupado yo no consigo más labura mi edad me basurean pero a mí yo ya lo mío me preocupa aquel ¿quién es aquel? mi pibe 14 años le dije flaco tenés que darme una mano tenés que salir a buscar una changa yo ya no consigo ¿para qué? ¿para que me traten como una basura como vos? este sale afanado en cualquier momento me dice el padre el chico le contestó eso bueno eso porque eso está diciendo vos que estudiaste te formaste fuiste tornero estudiaste en una escuela industrial mira cuando yo estoy te tratan como una basura y yo seguir ese camino bueno este eso se combina con una crisis institucional la policía es parte del delito zona libre este detrás de la policía detrás de cada comisario por eso la reacción ayer de la gente en Valentina también cuestionando a la policía está la política la política avala el crimen organizado y al narcotráfico y esto es terrible ¿por qué? en todos los aspectos pero ¿cómo puede tener autoridad para decir que es la ley alguien que es el que la viola? entonces volvamos a un ejemplo de chicos en una esquina pasa la policía y ¿qué piensan? ahí van los chorros no dice ahí va el tipo que me está cuidando ese va el chorro este es el que me ofrece bueno afaná que pero me tenés que dar el 10 me tenés que dar el 20 bueno y detrás está el senador el intendente el político el diputado no sé qué porque obviamente eso es lo que tiene el poder la comisaría no manda no entonces ¿qué le cobra al comisario lo que el comisario cobra? exactamente la discusión que tuvimos con ¿quién era? ¿con quién era? ¿con Ragnarfer? no, no, no con un colaborador de Posse al cual yo le discutía que la intendencia de Posse que me parece siniestra tenía influencia sobre la comisaría por supuesto que sí pero me decías que no pero pasa que yo me chupo el dedo no me acuerdo su nombre y podríamos agregar los jueces también por supuesto también los jueces después se puede separar como en todo obviamente habrá uno pero como estructura avalan todo esto avalan todo esto menos la gran ¿cómo se llama esta jueza que adoro? la señora Archibay como me gusta la señora Archibay es toda una gran mafia es toda una gran mafia están todos interconectados ¿cómo se desarma? es la pregunta ¿y con Zamora? si están todos interconectados no sé ¿con Zamora cómo los armarías? imagino que vos llegas al poder ¿cómo se haría esto? yo sé que es un poco infantil no, no, no es necesario preguntarlo porque son los que nos van a representar en la clase política usted sabe que en el 2001 yo era uno de los era diputado pero estaba entre esos millones centenares de miles no sé que gritaban que se vaya de la Rúa y después cuando se fue de la Rúa la verdad váyanse todos ¿por qué? ¿por qué quería decir ese váyanse todos? quería decir y viejo si democracia es el gobierno del pueblo y nosotros somos el pueblo agarremos una escoba y escoba nueva barre bien y barramos todo esto son símbolos son formas de expresar ¿cómo barrer todo? no sé o sea tengo algunas ideas pero quiero decir bueno eso que expresó la población yo creo que está vigente ¿en qué sentido? hubo expectativas en los Kirchner porque lo hubo lamentablemente ¿no? porque son esas expectativas que uno cuestiona pero hubo expectativas eso hubo cierto movimiento económico y empezó a bajar y escepticismo también la gente se sintió hablando de potencia e impotencia se sintió que no tenía y me incluyo no tuvimos fuerza para llevar adelante eso váyanse todos permítanos a nosotros empezar a reconstruir un país o a organizar un país un proyecto de país porque los países no los construyen dirigentes y mucho menos esto que tenemos sino los pueblos y eso tiene que ver con debates con protagonismo con involucrarse pero también con exigir hoy estamos teniendo a los Kirchner en las elecciones como campeones y se presentan así como mariscales de una cruzada que según la cual aparte dos presidentes tenemos es así ella y él bueno es una barbaridad sí o quizá uno más real y la otra más formal ¿te gustaban al principio? no, no, no nunca eso quería preguntarte ¿cómo fue toda la historia tuya con el cual lo viste en la cámara hace mucho tiempo los viste crecer? yo no lo un segundito están pasando cosas les cuento porque mientras hablamos el mundo sigue rodando está la tele prendida el mundo el mundo del tránsito es un quilombo en todas partes en todas partes es un quilombo y acaban de balear a un tipo en Villacrespo por una discusión en el tránsito en lo que va de la mañana ya fresquitos tenemos dos muertitos más y hay muchas demoras en el tránsito en Villacrespo más por este asesinato dale eso ¿cómo nos podés contar vos la evolución de ellos? vos los conociste desde la cámara hasta los que son bueno la verdad vos tenés años a todos de chicos claro pero justamente mirenlo yo nunca los vi a los Kirchner nunca coincidimos en el congreso cuando estuvieron o en la cámara de diputados las cosas que se hablan en los pasillos del congreso pero yo no me veo en los pasillos yo he contado alguna vez que Al Zogaray dijo después de escucharme en un discurso dijo bueno Zamora es un cuerpo extraño en esta cámara y como todo es cuerpo extraño en algún momento no tengo que estirparlo yo no tenía sí como algunos no me creen el que lo conocía al Zogaray sí lo cree pero está la versión taquiráfica no es que lo dijo en el pasillo lo dijo hablando en el recinto pero no importa quiero decir dicho relación política yo no me siento nunca me sentí yo me sentí siempre un militante político y nunca parte de esa corporación ahora a ellos no lo vi es interesante esto porque ¿qué concluye? por ejemplo estos campeones de los derechos humanos que se presentaron en el 2003 yo fui parte y sigo siendo parte del movimiento de derechos humanos y nunca le vi la cara bueno se montaron en un tema de semejante profundidad y de tanta exigencia ética para lucrar pregunta se subieron a tu tren pero en el techo no lo viste si nunca estuvieron llegaron en el 2003 porque se acordaron que había crímenes impunes y así podríamos decir de muchas otras cosas por supuesto que los conocía así como actores políticos y por eso cuento una anécdota un día me llama en el año 2002 febrero este momento que nosotros estamos 20% en las encuestas al presidente estaba Carrió más arriba después veníamos nosotros me llamaba Bonazo a quien nunca había visto personalmente alguna vez me había pedido algunas cosas de causa de derechos humanos para escribir artículos que bien escribe más allá de lo que opines como persona que bien escribe por supuesto le di material yo tenía yo he llevado siempre muchas causas de centros clandestinos de detención pero no lo conocía personalmente me llama quiero charlar con vos bueno me encuentro me mostró la biblioteca de la casa me habló del padre que me dijo que era troquista el padre este y que fañol creo que era bueno en fin toda una charla muy larga y en un momento dado en un segundo me dice ¿qué opinas de los Kirchner? hablando me de que hay que construir una cosa nueva una alternativa que no tenga que ver con los viejos y yo le digo Kirchner no era candidato todavía era un precandidato que en el año Rigo Gallego lo tenía Kirchner le digo no ni se me ocurriría hacer algo con los Kirchner pero como un ejemplo dije los Kirchner no por el matrimonio sino el tipo de político de los Kirchner venía de MN el PJ el tipo que no tenía cambio de tema seguimos hablando de las plantas de los libros no sé qué nos saludamos nos fuimos yo estaba con otra persona con mi ex mujer con Nami y dijimos estas tres horas fueron para esa pregunta de los Kirchner bueno lo cuento después Bonasso se transformó en un militante político del kirchnerismo pero ya lo era pero quiero decir nosotros con los Kirchner te cuento la anécdota para ver ahora aún así Bonasso hoy en día estaba muy crítico claro si por esto no va con yo igualmente creo que también Solá es muy crítico con los Kirchner desde distintos ángulos pero es un problema el que cae siempre parado es un problema de la militante de dirigente político de la persona política porque también y también es un problema de por qué lo permitimos como pueblo porque ahora Solá recorre los programas diciendo que los Kirchner son no sé qué pero tres meses hace tres meses estaban con los Kirchner entonces es esa cosa que en algún momento me parece que tiene que haber una sanción a ese intento de querer engañarme y trataron como tarados a todos claro yo recién le decía a Mauricio Macri por ejemplo ¿por qué con Solá? yo ya no creo más en Solá más allá de que Solá puedo compartir una mesa comer un puchero cagarme de risa pero como político ya está demostrado que no sirve como si yo estuviera en la radio de 10 años y no saco una radio de número 12 basta de peña puede ser muy simpático muy bueno el teatro pero para radio no sirve y eso es es uno de los problemas muy graves por eso no pero por eso digo cada vez pero tampoco pasa por el puesto pasa porque sea una persona ética acá me parece que es más cuestionable que sea que tenga un comportamiento ético y que sea consecuente con lo que dice y el borocotismo que no lo inventó Borocotó aunque lo puso le puso nombre y apellido hizo el grotesco de una conducta constante lo caricaturizó el borocotismo así que inclusive hubo gente nuestra que también incurrió en eso subió con nosotros agarró la banca y se fue con Kirchner porque el poder las instituciones tienen una potencia para atrapar muy grande lo que quería decir es que la enorme brecha que hay entre los supuestos representantes y la población que es enorme hacen que cada vez recurra a estas cosas cada vez más desesperadas entonces esto de Kirchner en realidad de presentar las listas testimoniales método K me dijo uno no, no es método K no hay método K Carrillo hace 5 años se fue del radicalismo repudiando al radicalismo diciendo que era una que la habían estafado que se sintiera que no tenía nada que ver con las ideales de Alemi que se yo formó el ARI después formó la coalición cívica siempre cuestionando incluyendo a Alfonsín lo cuestionaba duramente y a Fonsín a ella y de golpe se junta con los radicales y uno dice pues López Mouffe igual y lo hizo lo mismo que el otro partido y todo y siempre sobre la base de que el radicalismo había estafado a los ideales por los cuales ellos se habían acercado ahora se juntan hubo alguna explicación porque puede haberla pero no la dan parece que el radicalismo cambió el radicalismo cambió Carrillo ¿quién cambió? Solá ¿qué es lo que hace que una persona que es 5 años con Benes 5 años con Dualde 5 años después con Kirchner y siempre se va en el momento que el otro se va hundiendo y aparece como que él no tuvo nada que ver con los anteriores entonces ¿por qué lo permite? yo no lo digo tanto para cuestionar lo que es la dirigencia política sino para reflexionar con quien nos escucha juntos porque yo tampoco me pongo en ningún lugar de nada pero si por eso decíamos intervenir en las ediciones no para que tener espacio nosotros para que tengamos protagonismo como pueblo ¿por qué lo permitimos? está muy bien tengo una cuestión de orden nos queda una tanda ¿no? y 5 mensajes por contestar una pregunta corta mía no, pregunta mía que quisiera que me responda que la respuesta sea corta así podemos hablar hasta el final ¿qué harías? ¿cuál es? ¿cómo en tu proyecto de socialismo en tu visión de socialismo ¿cómo te llevas? ¿cómo entra? ¿cómo utilizarías el capitalismo? ¿cuál es tu relación con el capitalismo? somos anticapitalistas es decir pero a ver ¿esto qué quiere decir? es una organización de la sociedad política, económica cultural que está sembrando barbarie por todo el mundo en los últimos 50 no sé para dar un ejemplo en el 46 se creó la FAO las Naciones Unidas crearon la FAO para erradicar el hambre en el mundo hay mil millones de personas que no comen después de 50 eso es el capitalismo es decir y ahora con esta brutal crisis que es sistémica es profunda es del capital no es ¿no hay un capitalismo bueno? ¿qué quiero decir con esto? ¿en que la plata en vez de que en vez de pervertir denigrar corromper trabar produzca cosas buenas? no porque el capitalismo es una organización de la sociedad que se basa en que ¿qué es lo que da ganancias? una sociedad alternativa la palabra socialismo yo fui un enamorado de la palabra socialismo pero hoy ya la veo más equívoca la usan tantos que para tantas cosas distintas pero supongamos algo bueno opuesto al capitalismo es organizar la sociedad en base a las necesidades conflicto agropecuario del campo un año y medio se estuvieron matando por las retenciones retención sí retención no menos retención y más retenciones bueno detrás de eso está la tierra la tierra es lo que uno cultiva cría animales con lo cual se come está la alimentación detrás de eso la palabra alimentación no existió en el año y medio ¿por qué? porque eran socios de un modelo modelo agroexportador sojero que introdujo Solaco en el 96 en el cual la pelea no era por el negocio sino por cómo se distribuían las ganancias si se llevaban más los kirchner para pagar deuda externa no para construir hospitales o para subsidiar grandes empresarios o si se llevaban más la mesa de enlaces para engordar más su renta dejo de lado al pequeño productor que pone el cuerpo en la ruta y que se dejó representar por la mesa de enlaces por lo grobo copatel por la prensa etcétera ese es el capitalismo el capitalismo es organizar un modelo agroexportador porque le da ganancia a empresaria una organización alternativa de la sociedad es decir ¿qué necesitamos? si nosotros acá no estamos comiendo no estaríamos pensando qué le da ganancia a un empresario estaríamos pensando cómo solucionamos comer esto llevado ustedes estamos cultivando soja dengue tartagal íntimamente vinculados a la extensión de la frontera agrícola que va desplazando 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 y termina con la deforestación en tartagal la inundación de los ríos el dengue vinculado a la pobreza mosquito que transmite la enfermedad pero no la fabrica la fabrica la pobreza como lo explicaba muy bien ayer el PKB en todo un médico bueno quiero decir estamos cultivando soja para exportarle a los chinos para que engorden cerdos y estamos cultivando soja para exportarle a Europa para que alimenten autos y acá tenemos 12 millones de personas que tienen problemas de alimentación algunos de los cuales no comen nada ¿para qué le dirías a los chicos que ahora te están escuchando por ejemplo y dices este hombre va a cerrar el país no va a dejar más entrar en empresas extranjeras no voy a poder comprar una tarjeta de crédito no voy a comprar un Sony nosotros no lo metemos en la tarjeta de crédito no lo metemos el capitalismo es que tengan ganancias los grandes grupos económicos es que Obama tire 700 mil millones de dólares en un día para salvar banqueros y empresarios y nosotros Cristina Kirchner dice que va a raspar la olla para hacernos pagar 12 mil millones de dólares este año 700 mil millones de dólares 12 mil a nosotros nos ajustan para pagar 12 mil esos 12 mil van allá Estados Unidos y Obama los tiran un día para salvar banqueros ¿qué tiene que ver eso con el pequeño comerciante el tipo que tiene una casa que tiene cosas que de su laburo compra un electrodoméstico la propiedad privada que nosotros combatimos es la de los grandes que está hecha en base al esfuerzo de los que laburan para ellos la propiedad privada que se consigue con su esfuerzo es la más sagrada de todos y la que el capitalismo no respeta porque el capitalismo le baja el salario a un tipo y no le respeta la propiedad privada del salario que lo tiene ya adquirido en su patrimonio o el trabajo que forma parte de su propiedad privada tengo derecho al trabajo lo bolea o sea o la jubilación la propiedad privada del jubilado ¿dónde está la propiedad privada del jubilado? que se deteriora constantemente que todo lo que aportó se lo robaron este es un campeón lo que no es de robar el dinero de los jubilados o sea nosotros tratamos de pensar en una sociedad que vuelvo a repetir tiene que ser una construcción colectiva ¿qué tipo de sociedad queremos? pero estoy seguro que no sería sobre la base de los lineamientos del capital eso de inversiones extranjeras las inversiones extranjeras se llevan ponen un dólar acá y se llevan cuatro de ganancias y se las llevan entonces uno tiene que decir pues a mí me ponen un dólar y se llevan cuatro nunca mis cuentas van a cerrar con la inversión extranjera ¿te gusta Cuba? ¿te gusta la Cuba de Fidel? ¿te gusta Fidel? me resulta apasionante que un pueblo de una islita de monocultivo haya logrado resolver problemas de educación de analfabetismo es hermoso ver que puede haber algo alternativo pero eso es lo que creen y llaman a Fidel como Livingston ¿cómo? no, no, no yo no soy como Livingston tengo un gran respeto por Livingston porque además me apasiona la gente coherente que es quien es ideal y se enfrenta con quien sea y que es rebelde frente al lenguaje oficial pero crees en Fidel ¿te gustaba Fidel? yo me pregunto una organización de la sociedad que depende de una persona durante 50 años alguna falla tiene yo creo en las organizaciones colectivas y yo creo que en Cuba debe haber millones de cubanos que podrían ejercer la tarea si es un tipo de organización de construcción de un país distinto al del capital en el mundo pero lo digo en función de los grandes logros que tuvo ese pueblo cubano bloqueado por los Estados Unidos 70 millas la mayor potencia del mundo todo es muy difícil lo digo a distancia no estoy viviendo en La Habana vivo acá en fin bueno, es una isla rusa también bueno, tuvo apoyo tuvo apoyo sí, claro tuvo apoyo de la Unión Soviética como se cayó la Unión Soviética del Muro de Berlín etcétera se derrumbó producto de sus horrores bueno, Cuba quedó más aislada todavía ahora sigue sobreviviendo ahí hay una cosa de mucha dignidad en ese pueblo cubano ahora yo no creo que sea deseable que una sociedad que depende de que una persona no pueda rotar Fidel era el líder bueno, se pudo haber puesto un costado y decir yo voy a seguir acá vos, muchachos a mí me tienen yo no me voy a mi casa o no me voy a vivir a Miami pero estoy pero doy lugar ¿por qué? porque creo que hay muchos tan capaces o más que yo porque sí una cosa son los liderazgos otra cosa son las capacidades entonces en fin por eso cuando me preguntan bueno, yo no terminé el problema de la seguridad y por ahí alguien que está escuchando dice al final no con esto nada, hay que con esto y yo alimentaría ya mismo no puede haber un pibe menor de 18 años que no coma exacto ya yo hablé con él escuché a Arjibay Arjibay dijo el problema de la exclusión social etcétera las causas sociales y otros elementos y yo tengo mucho respeto por su trayectoria porque es una tipa que esa sí que tiene trayectoria bueno, en lo que está haciendo ¿no? en su especialidad y además me gusta que se planta dice las cosas bueno, ahora dijo delitos hubo siempre y entonces ahí yo le dije ah, pero a ver si delitos hubo siempre entonces no es producto de la exclusión porque la exclusión no es de siempre empezamos a tener en los últimos 10 años 20 años entonces, bueno ahí es donde digo porque ojo se alienta la idea de la solución milagrosa la mano dura vamos a pedir al ejército de Estados Unidos que venga acá y nos solucione es decir al que salga a la casa lo matemos así no hay más gente en la calle si uno dice el problema es tan complejo o siempre hubo delitos siempre hubo exclusión entonces, claro no, no, no yo creo que acá hay un problema muy grave de violencia social producto de la exclusión social vuelvo a repetir de la pauperización más que de la pobreza de la pauperización del descenso brutal en los niveles de vida de mucha gente que se encuentra ya sin armas cómo enfrentar eso y eso se puede atacar ya el tema de la policía y de la política se puede atacar ya si como pueblo no lo empezamos a atacar ya si un tipo dijo este cuando subió que iba a resolver todos los problemas y ahora se lo vuelve a votar bueno si no lo resolvió como no lo resolvió si alguien dijo esto es una mugre no me junto más con él y después se vuelve a juntar nosotros como pueblo tenemos que ver yo no creo que los pueblos los pueblos pelean, pelean, pelean y los dirigentes los traicionan los traicionan los traicionan si hay parte de eso pero también como en todo no hay blanco negro que es en maniqueísmo no quieren meter ¿crees en la limpieza de las elecciones justamente para el que todavía cree que mediante el voto puede cambiar algo? yo creo que hay que ir a mecanismo de democracia más directa con una participación más cotidiana y eso eso tiene que hablar revocatoria de mandatos que el pueblo pueda sacar a un tipo democracia es poner pero también es sacar agilidad no es elegir y aguantar agilidad es elegir y sacar si alguien le gusta quedó algo de la democracia de los griegos lo de mandatario primer mandatario es el tipo que el pueblo manda lo manda no es que no manda a nosotros pero lo uno que quedó porque es el nombre porque hacen lo que se le da la gana bueno empezar a construir formas de organización de la sociedad donde haya revocatoria de mandato que haya temas que no se puedan resolver si no es con consultas populares las consultas populares se organizan en quince días no es una cosa difícil más con cosas como voto electrónico no son fórmulas milagrosas estoy diciendo estoy seguro que si abrimos el debate del pueblo surgirían diez mil propuestas mucho más ricas que la que estoy diciendo yo Zamora volvele la semana que viene si te invito o la otra si mucho gusto porque nos quedamos sin tiempo muchas gracias hablar con políticos con gente que tiene ideas realmente es muy extenso no alcanza a mi me parece que es muy interesante a otra gente a lo mejor le parece un plomo creo que a mucha gente ahí llegaron un montón de mails nos vas a dar una dirección donde te los reenviamos llegaron un montón de mensajes pero bueno esto va a seguir la semana que viene puedo decir la página AYL todo el que nos quiera escribir decila AYL la ponen en un buscador autodeterminación y libertad ponen AYL entran a nuestra página nos escriben pero por supuesto esto que ya mandaron vemos como que lo envió gracias por todo hasta la hora de votar vendrán todos esta es la casa abierta una vez por semana más o menos el parquímetro se pone político que tengan un buen fin de semana todos gracias chicos por haber estado Diego, Juan, Martín, Lipsi la producción Zucar, Roxana, Carlos y Benciano Luisa Mora desde ya gracias Peña de nada Peña los espero hoy en el teatro si quieren venir 23.30 diálogo de una prostituta con su cliente de Teatro Metropolitan ayer tuvimos una función hermosa emocionante divina la función está en su punto caramelo confíen en mí está en su punto caramelo hoy mañana 23.30 no, mañana no es a las vota Peña mañana qué hora es esto a las se van a ver se van a ver igual en el diario los espero diálogo de una prostituta con su cliente hasta el lunes si me ve por la calle me grita putolindo el lunes les cuento la cantidad de putolindos que me gritaron por favor porque la vergüenza no es ser puto la vergüenza es que se nos vaya de las manos esto y la sociedad quede en un estado de guerra civil total hasta el lunes un parrímetro